Hola Apefóbicos, bienvenidos, bienvenidas al último Ape Show tal y como lo conocemos, porque va a haber un cambio, luego hablaremos de ello, cambio de formato y además también una nueva sección que vendrá a sustituir los Ape Show los lunes a la misma hora. Eso lo vamos a mantener porque ya estáis acostumbrados, ya es un día que lo dedicamos a esto, pero habrá cambios. Pero bueno, esto es un Ape Show más, así que vamos a hacer todo lo que pasa en un Ape Show, lo que ha pasado todos estos años. Empezando por el sorteo. El sorteo que tenemos desde hace un montón de tiempo, sorteo en todos los Ape Shows. Bueno, nada más empezar. Esplendor Duel, uno de los juegos que más me ha molado de los últimos que he probado. La verdad es que me ha gustado un montón. Esplendor Duel, en español, copia en español, ya que ha llegado aquí. Y nada, si estás hasta el final, solo poniendo buenas noches en el chat, en Twitch, en directo, puedes optar a llevártelo y además, si estás al final, hay un extra. Regalito extra. Regalito extra, ¿vale? Así que, bueno, os lo podéis llevar. Si todavía no lo tenéis, estáis ahí dudando, para Navidad, si no, pues os lo podéis llevar. Bueno, podemos comentar ahora un poco, porque hay gente que igual no sabe, no ve todos los Ape Shows, o ha estado un tiempo desconectado y no sabe por qué va a dejar de haber este formato. A ver, el motivo principal. Está un poco quemado. Yo, personalmente, ya era un formato que creo que requiere ya un cambio y, bueno, había varias opciones. Entonces, bueno, la que he visto más interesante es, en vez de quitar el formato, o sea, en vez de hacer que ya no haya más Ape Shows, creo que lo mejor era convertirlo en lo que fue de origen, que era un show que se hacía, bueno, en diferentes eventos, con público, con la presencia y con la participación del público, que es la idea. Entonces, volverlo a convertir a en algo así, ahora que encima se pueden hacer directos súper chulos, porque estoy hablando de hace, cuando el Ape Shows empezó, que era en diferido, estoy hablando de hace seis años igual, no había forma, o sea, no había Twitch, no sé ni si, yo creo que no había ni Twitch, o sea, no había forma de hacer un directo en condiciones. Hoy en día ya se puede. Entonces, la idea es que este formato pase a hacerse algunas veces al año en, bueno, momentos especiales. Eventos, algunas, algunos que haremos sueltos, seguramente, que no tenga que ver con eventos, pero los hagamos en ciertos sitios. Y, bueno, os pediremos la participación de todo el que se quiera pasar, porque sí que van a ser un show de verdad, es la idea. Con todas las secciones chulas, con todo, o sea, va a ser... Fiesta en directo. Sí, va a ser fiesta, ¿no? Que es un poco lo que le pasaba a la PSOA. Al principio teníamos un montón de secciones, que si Rincón del Apefóbico, por ejemplo, pues se dejó de usar, se dejó de mandar e-mails, no había ya casi, o las exclusivas, pues al principio había, luego las editoriales como que tampoco, nosotros no había que existíamos, pero no había, y hay otras secciones que estaban un poco ya desaparecidas, y al final, pues nos dedicamos a hacerlo, a hablar de juegos, jugar alguna partida, abrir algún juego, algún versus, pero era ya, no era tan show. Entonces, esa es mi idea, que vuelva a ser un show, pero que, claro, para ello, tiene que, tiene que tener lugar de vez en cuando, no todas las semanas, ¿no? Entonces, es como una... Y que también te gustan los cambios e ir innovando y actualizando. Sí, siempre, a ver, es que son más de tres años, luego veremos una cosita, pero llevamos más de tres años, con una pandemia de por medio, mucho tiempo con este formato, al final se resiente un poco y mola hacer cambios, ¿no? Pero yo creo que van a ser a mejor, porque ya no habrá los lunes a PSO, pero habrá otra cosa, dedicada más a las novedades. Mi intención también es volver a atraer bastante gente, no que estemos siempre los dos, sino que a veces, pues vengan otros invitados, que nos cuenten a qué han jugado, bueno, que les ha sorprendido últimamente, si les ha gustado, si no, que eso es algo que hacía también al principio en la PSO y estaba muy guay. Quiero retomar un poco eso y, bueno, otras cosas, porque esto ya será para enero. Esto lo estrenaremos ya en enero, el nuevo formato, con su nombre, sus rótulos y sus cosas, ¿vale? A la vuelta ya de Reyes. Así que este es el último, porque también nos vamos de vacaciones y porque habrá un cambio y los lunes habrá otra cosa. Así que tampoco es un cambio traumático. Hay gente que está diciendo como que un poco el drama de que se acaba tal, no, para nada, simplemente es un cambio, no es vamos a seguir igual teniendo todos los lunes programa y todo eso, ¿vale? Así que yo creo que va a estar guay, va a ser algo a mejor, ¿no? Aparte de eso, comentar también que esta es la última, o sea, tendremos hoy directo, luego vamos a tener el resto de días de la semana hasta el viernes y luego ya la semana que viene nos vamos a México, que si alguien no se ha enterado, cuéntaselo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar en la Mega Rola Game Expo, ¿vale? Y esto es en Guadalajara, la ciudad de Guadalajara en México y serán los días 17 y 18. Durante esos días habrá una app con Guadalajara y puedes participar. Simplemente puedes adquirir tu boleto y estar allí y habrá mesas, habrá monitores voluntarios para explicar juegos, si no sabes jugar, si no, nosotros si sabemos jugar el juego también igualmente jugaremos con vosotros, os explicaremos, estaremos ahí todo el día. Y aparte hay unos días antes y unos días después que estaremos también por ahí visitando diferentes puntos de Guadalajara que iremos poniendo en el Discord por si os queréis apuntar. Sí, y si tenemos algunas cafeterías, tiendas y demás también que iremos comentando por redes sociales para todo el que se quiera pasar, pues ahí estaremos. Entonces como la semana que viene nos vamos el miércoles, el miércoles sale el avión, pues esta será la última semana de directos, luego estaremos allí 10 días, luego volveremos y es Nochebuena literalmente, venimos el día antes de Nochebuena creo, Navidad tal tal y luego ya pues en enero a principios volvemos ya con todos los cambios. No voy a tener todo el tiempo que me gustaría, siempre me gusta tener ahí 2-3 semanas para meter cambios y un montón de cosas a final de año, pero dará tiempo, dará tiempo a hacer todo lo que quiero hacer porque va a haber cosas guays para el año que viene que ya iremos comentando. Tampoco nos vamos a adelantar, pero va a haber cosas chulas. Y ya está, luego haremos preguntas. Cualquier duda que tengáis, consulta, sugerencia, pues como siempre en el momento de las preguntas, bueno, pues todo lo que queráis, ¿vale? Así que vamos con este Ape Show, como si fuera uno más. Últimas partidas Con sus jueguitos, como siempre, con sus jueguitos, sus novedades, Verdant. El nuevo juego de Flatout Games, que nos han traído juegos como... Calico y Cascadia. Por ejemplo, el mismo estudio, algunos de los... O sea, comparten diseñadores, como este tiene ya un montón, este tiene ya 5, los otros no sé si eran 5 autores, pero bueno, este agente se va moviendo y van haciendo los juegos. Tenían que haberlo llamado Cerdant. ¿Por qué? Porque también empieza por C y ya está. ¿Y te gusta más? No sé, Calico, Cascadia, Cerdant. Ah, vale, por repetir, no lo había pillado. Pues no, es Verdant. El juego de hacer jardines de interior. Tus plantitas, tus cositas, tu gato con tu sofá, ahí lo vas preparando. Y podemos decir que es la fusión de Calico y Cascadia. Es que literalmente, es un poco la fusión. Sé que hay gente que es más Team Calico, algunos son más Team Cascadia, a ver en el chat. Algunos que no os gustará ninguno de los dos, por supuesto. Igual nos gustan los juegos abstractos o de este estilo, ¿no? Pero ¿cuál os gusta más de los dos? Porque este es un poco la... Es una especie de fusión, ¿no? Que eso es bueno y a la vez puede no ser tan bueno porque son cosas que hemos visto. De todas formas, siempre ves cosas que te pueden recordar entre sus diseños, ¿no? Así que veo ahí bastante, veo bastante ambos... Veo más Cascadia, ¿eh? Estoy leyendo en el chat más Cascadia. Yo también soy más de Cascadia que de Calico. Estoy leyendo más, creo que sí, ¿eh? Aparecen algunos Calicos por ahí. Ahí está la cosa, ¿eh? Está reñida. Igual más Cascadia, yo creo. Yo creo que sí. Una buena encuestita. Y bastantes doses, si quieres, sí, ¿vale? Venga, bueno. Bastante los dos, también, ¿eh? Bastante los dos también lo veo. Está ahí la cosa un poco... Un poco entre los dos, ¿eh? Encuesta. A ver qué decidís ahí en el chat. Vale, pues es un poco la mezcla. Ahora lo veréis. Si es que al verlo diréis, ah, vale, tiene el tema de los patrones, de cómo ir juntando las cosas. Tiene el tema de elegir loseta y... Y en este caso carta. En el otro era loseta y animal. Y ficha de animal. Aquí lo veréis que es un poco diferente. Y luego el tema cambia también. El tema, como veréis, cambia. Si quieres, explícalo tú. No, a ver, no creo que tengas problemas porque es... Igual se me olvida alguna. Como tiene... No, yo estoy pendiente, sí. Es sencillo, pero tiene muchas mini reglas. Es sencillo. Sí, luego la puntuación y eso sí. Está aquí todo. La cosa es... Está aquí todo. Está aquí todo. Tenemos aquí los likes y la bolsita. Hay una bolsita con un montón de losetas aquí que incluyen cositas para cuidar a tus plantitas, muebles y mascotitas, ¿vale? Entonces tenemos el mazo de plantas y el mazo de cuartos. La historia es que tenemos que hacer un 5x3, 5x3, configurándolo de la siguiente manera, que es planta cuarto, planta cuarto, planta cuarto y siempre tiene que ser así. O sea, tiene que ir diferente. No pueden ponerse dos plantas juntas o dos cuartos juntos. O sea, se puede empezar con la secuencia en planta o en cuarto, pero tienen que ir como consecutivos. No pueden ir repetidos. ¿Y cómo se cogen las cartas? Pues se cogen muy parecido que Cascadia. En nuestro turno elegimos una de las losetas y una de las cartas a las que pertenece la columna. Por ejemplo, si cojo esta, puedo elegir o un cuarto así, o sea, o este cuarto o esta planta. Si cojo esto, puedo coger o esta planta o este cuarto. Más adelante iremos consiguiendo likes que nos permitirán, entre otras cosas, coger una loseta y otra carta de cualquier otro sitio. Es un poco las piñas del Cascadia. Y en nuestro turno lo que tendremos que conseguir es proporcionar la suficiente luz a nuestra planta. En cualquier momento en que hagamos coincidir el logo de luz que tiene el cuarto con... Me gusta el logo, ¿no? Como si fuera un logo de una marca registrada. El icono, perdón. El logo de... Es que estoy pensando... ¿Por qué me estás distrayendo? Con el icono de luz que necesita la planta... Corporación Sol. Entonces, cogeremos un... Esto lo he leído, se llama verdancia. Ah, de ahí viene verdant. Pero la traducción es verdancia. ¿Qué significa verdancia? Yo no he oído nunca esa palabra. A ver, pero es como un adjetivo. No sé. Como que le añade verdancia. Yo he puesto Google Translate, verdancy, y pone verdancia. Y he pensado, ¿esto es invent o no lo he oído en mi vida? Es que claro, no sé si es como... Bueno, pues conseguimos esto. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, aquí, si cogiera y pusiera este cuarto aquí, no me daría verdancia. ¿Por qué? Porque este me da sol pleno y este no necesita sol pleno. Entonces, intentaríamos darle luna lunera, aquí. Cogeríamos esto y esto, por ejemplo, y automáticamente ping match. Cogemos otra verdancia y se la ponemos. ¿Cuántas verdancias le hacen falta a esta plantita? Cinco. Cuando lo consigamos, pues serán al final de la partida cinco puntos. Y cuando tengamos las cinco de estas que hayamos conseguido, pues, por X razones, que ahora os explico cómo, conseguimos una maceta de la máxima puntuación. Esto está puesto el setup como para cinco jugadores. Plin. Lo pondremos como que esta ya está completada y esto ya, pues, son, además, puntos de victoria al final de la partida. Cosas que existen. Existen tres tipos de cuidados. Bueno, no es una cosa. O sea, como tú has cogido esto y esto, le añades un like a este. Sí, es correcto. Que luego, para darle valor a las otras cartas. Vale. Y esto, pues, como cascara, se repone, ping, se repone, ping. ¿Vale? Cosas diferentes que existen. Esta regadera te permite regar en perpendicular, así, en cruz. ¿Vale? A las cuatro adyacentes ortogonales. Esta, esta. O sea, eliges una habitación y echas ahí. Ping. ¿Vale? Y luego esta se descarta. Esta te permite verdencear tres hojitas a una planta. Y este te permite tres, cualquiera, pero máximo una verdancia a cada plantita. Sí, o sea, esas tres losetas, como veis, hay losetas que son de muebles, animales y demás, pero las verdes, al robarlas, las usas cuando quieras y te hacen añadir verdancia. Si es que se dice así. ¿Verdor quedaría mejor? No, no lo sé. Bueno, esto se lo vamos a dejar a Matito Games que lo traduzca. Añadir verdor. Añadir verdor. Que luego entre turnos te puedes guardar solo una. Las otras las tienes que ir usando. Te puedes guardar una. Y de hecho, de dos likes, máximo cinco también. Sí. Y al final se juegan trece turnos. Cada jugador colocará su cinco por tres y contará la puntuación final. Hemos puesto aquí tres cartitas, que es como la forma avanzada, que en realidad no es avanzada, porque en realidad te da más puntos. Es como los animalitos extra, ¿no? Sí, de hecho te guía más. Es la avanzada que son objetivos. Claro, te dice, por ejemplo, por cada dos plantas completadas que te requieran cuatro de verdancia o menos, dos puntos extra. O sea, esta, por ejemplo, no. Pero, por ejemplo, esta sí. ¿Vale? Bueno, esto son condiciones de victoria extra y de esto va el juego, básicamente. Lo que pasa es que luego hay mucho combo. Por ejemplo, que hay una planta que requiere nueve y es muy complicada. Pues, bueno, esto está mal puesto, ¿vale? Pero, pues puedes regarle, ponerle con este tres. Luego puedes regar así otra vez. O sea, hay formas de... Como siempre se riega una única vez, o sea, siempre se consigue. Y, espera, que voy a poner una esta. Como siempre se pone una única vez y la primera verdancia la consigues cuando le coincides con estos iconos, luego las otras fórmulas necesitas conseguirlas, o sea, las otras hojas necesitas rellenarlo con esto. Si no, no hay forma de completar. Otra forma muy importante de puntuar, lo que pasa es que Nancy está obsesionada con regar las plantas, creo. Es que bueno. Entonces, solo os va a explicar esa parte del juego. Es que claro, es que esto es un trauma. Solo va a explicar esa parte del juego, que es las habitaciones, ¿no? Las habitaciones, como veis, tienen un color. Y ese color tiene a la vez un icono. Este icono nos dice que debería, si quieres puntuar, estar al lado de una planta de ese tipo. ¿Vale? ¿Veis aquí? Este es el turquesa. Entonces, como esta está aquí, nos va a dar un punto. Y si además tenemos aquí una loseta también turquesa, que esto es como los muebles que pones en el jardín interior. Por ejemplo, si pongo esto aquí, es un por dos lo de abajo. Así que ahora mismo esta me daría dos puntos. ¿Vale? Esta planta me está dando, si la riego, 11 puntos y además al colocarla aquí al lado me está dando dos más. Si luego yo pongo otra planta aquí abajo, porque el 5x5 lo vas haciendo como quieras. No es seguido, lo vas haciendo. Esta me está dando dos puntos más. Y de hecho, si ponemos otra arriba, pues otros dos puntos. Así que tienes que ir teniendo eso en cuenta, que es un poco más cálico. Ese orden de patrones con las plantas que a la vez las riegas para puntuar. O sea, tienes esas dos partes. Regar para puntuar la planta y luego ponerla al lado de las habitaciones para puntuar. Y si encima tienes el mueble, gato, el extra del mismo color, puntúa por dos. Sí. Aquí está la puntuación de todo. Al final da puntos. Las plantitas. Luego, cada planta regada. Dame un poco de verdancia de por ahí. Un poco de verdor. Cada plantita que no se haya terminado de completar, por ejemplo esto, se redondea hacia abajo. La mitad. Y esto sería... Sí, como que no has terminado de regarla. Exacto. O sea, de darle verdad. Es que no es regar, en realidad. No es regar, en ningún caso. No es regar. Bueno, es alumbrar, ¿no? Es darle luz. Sí. Luego, como ha dicho Sergio, los puntos que te da por estar cerca de la habitación correspondiente al tipo de planta. Luego, hay un set collection por ítems, por muebles diferentes. Por ejemplo, esto. Pues no te da doble de puntos, pero sí te da un punto por el tipo de set collection. Por ejemplo, en este caso tendríamos dos diferentes, da tres puntos. Y luego, también habría la de todas las habitaciones diferentes. Tiene todos los colores. Esto, por ejemplo, lo puedes hacer, lo que pasa es que no tienes el por dos. Entonces, si pones aquí una planta de las naranjas, sería por uno solo. Al poner esta aquí, por ejemplo, es un poco mierda, porque como no tiene el mismo tipo de logo, ¿no? De logotipo, no le estás echando la verdancia. Pero bueno, te estaría dando un punto. O sea, esto es un poco desastroso. Volvería más poniendo aquí el naranja y encima este ponerle aquí abajo, por ejemplo. Aquí sí que, para que no se ve, aquí abajo, por ejemplo, sí que machea, ¿no? Como veis. Porque tiene los cuatro lados. La cosa es que te juegas en un 5x3. Entonces, pasa lo que pasa en estos juegos al final, que de inicio bien, vas poniendo que bien, que relajado y al final tienes que rellenar los huecos. Y dependes un poco de lo que haya. Para eso están los likes, que empiezas ya con alguno y vas consiguiendo las cartas que nadie quiere, que se van robando la otra y aquí se van echando likes porque nadie quiere esa pobre planta. Si alguien se la lleva, pues te los llevas tú y puedes hacer varias cosas. Eso viene aquí. De hecho, todo el juego está aquí. Cambiar cualquier cantidad de tokens. Gastando dos likes, puedes cambiar la cantidad de tokens que quieras, los quitas y vuelves a reponer. También las cartas, puedes hacerlo también con las cartas. Si no te gusta, pues puedes reponer. Y lo que ha dicho Nancy de no hacerlo en el orden, si por ejemplo quiero esta carta y este de aquí, ¿vale? Y regar. Regar no, dar verdancia de nuevo. Añadir con dos dedos hacia arriba. Puedes también añadirle una de estas a una planta que igual te queda un poquito y al final lo gastas para eso, ¿no? Así que está guay. A ver, también es el tercero. Bueno, tiene más juegos, ¿no? Pero del estilo, ¿no? Que se parezcan un poco entre sí, abstractos, bastante familiares. Entonces, claro, este mezcla un poco lo que es Cascadia con Calico y, como digo, lo bueno y lo malo. Lo bueno, que funciona, es divertido, estás ahí haciendo tus plantitas, tus cosas, está guay. Lo malo, que mezclas otros juegos, que igual lo hemos visto ya, es algo que estamos ya viendo, ¿no? A mí me decepciona un poco porque veníamos de Calico y de Cascadia, que eran como diferentes entre sí, y yo pensaba ver otro juego diferente. O sea, no digo que no me haya gustado, pero es como que pensaba ver otra mecánica y era como, ah, es un cascálico. Sí, es cascálico un poco, pero claro, no deja de funcionar. Y otra cosa que es que el tema de las plantas a mí, cero. A ver, sí, si no te gustan las plantas, pero bueno, son bonitas, a ver, de ver. Lo que sí que es verdad es que yo creo que es más feo en mesa, eso yo creo que sí, porque la mezcla esta, las plantas muy bonitas, pero de pronto aquí una habitación con todo el colorazo y en medio una lamparita, ¿no? O una pecera aquí, de pronto. ¿Sabes? Como no queda bien, o sea, lo que es el conjunto cuando vas construyendo tu jardín de interior, no lo ves, ¿no? En el Calico sí que veías un poco más, queda más bonito y el Cascadia también. A ver, tampoco es el poco más bonito del mundo, pero yo creo que lo que me refiero a la composición, ¿no? Porque está bien ilustrado y tal, pero la composición, yo no veo un jardín de interior, aquí yo veo unas plantas y de repente una pecera pequeña ahí en medio, pero igual es cosa mía, igual vosotros lo veis y decís, ostras, el jardín de mis sueños, que puede ser, no sé, puede ser una cosa, pero es este el... Claro, entonces, por ejemplo, para iniciar, pues yo prefiero Cascadia, ¿sabes? Entonces, porque me parece más... me gusta más el tema y me gustan más los animalitos y eso, pero bueno, está bien. Sí, está bien, o sea, han hecho un juego que vuelve a estar bien, eso está claro, ¿no? Esto ya estaba confirmado en español, además, ¿no? Por Maldito Games, si no me equivoco, yo creo que sí, que sí, sí, estaba en su página, además, ¿no? Yo hablaremos de ello también cuando venga esta semana, pero vamos, que es el que va a salir en castellano, ¿vale? Va a salir en castellano y ya hay para elegir, o sea, ya tenéis para elegir, que los puedes ir coleccionando, te gustan los juegos que está haciendo esta gente, te salen bien a mesa, son sencillitos, se los puedes sacar a cualquiera, pues los puedes también coleccionar, o también por tema, que te entre mejor por tema, también puede ser, ¿no? Que este digas, ostras, pues este por tema me va a funcionar muy bien en mi grupo porque todos tenemos nuestras plantas y estamos todo el día hablando de ello. Hombre, a mí me consta que hay una pefóbica que es muy de las plantas que dice que es que este juego le ha gustado mucho. Claro, claro, es que eso suma. Porque jugaban y decían, ah, pues mira, yo tuve esta planta, se me murió. Ya está el drama, ¿no? Sí, sí. Los dramas de... Los dramas de... Se me mueren las plantas, pues sí. Esto, por ejemplo, este es mi jardín de interior. Bueno, pues vale, te lo puedes imaginar. Los tiestos están guay, los pones aquí, los tiestitos en la planta. Luego van puntuando cada vez menos cuando ya, si tardas en ir puntuando las plantas, al final te llevas el maceto este baratillo, que es el que queda, que bueno, pues se lo pones aquí te da cero puntos, pero se lo pones para saber que lo has completado. Y está bien, la verdad es que queda ahí, queda guay. Y los objetivos, por lo que has dicho, por ejemplo, por cada par de pots que tengas iguales de estos, ¿vale? de maceteros, o por tener... Para que los que estén en las esquinas sean todos diferentes o iguales, así de pronto. O sea, que ahí te... He tardado porque digo, no sé qué me está diciendo. De estas hay más, ¿eh? De estas cartas hay más y se sacan y, bueno, te guían un poco. Pone que es modo avanzado, pero al final en realidad te guía un poco de hacia dónde ir, ¿no? Es un poco así. Pues este es el verdad. Ya lo hemos enseñado. Era un juego, además, que me quería enseñar de este Essen y que, bueno, uno de los que siempre, después de que el cascadero se llevara a las piel de Yares, había levantado expectación. Y así sabéis un poco cómo funciona y qué cambia respecto a los otros, que al final es un poco la fusión, ¿no? De los otros. Aquí usándola esta, ¿no? Fardando de las... Sí, claro. Estas están guapas, ¿eh? Las usamos. Sí, sí. Es que he dicho, a ver, ya que están, se usan, ¿no? Pero se comercializa esto en España ya. No sé. Héctor, va a estar de. Héctor, ¿trae esto? Va a estar de. Va a estar de. Esto era de Lucky Duck, pero ¿de quién era? Se lo distribuía de Lucky Duck. Lucky Duck. No, porque yo sepa. Pero el fabricante era... No. Bien. No sé. No lo sé. Se pueden comprar ahí en lo de Lucky Duck. Ah, vale. En su propia página. El juego se llama Verdant. Y en español creo que se va a llamar igual. Entrar en la página de Maldito, pero... Sí, de hecho, no se ha traducido. Claro, es que Cascadia, es que Verdant, bueno, no sé. Ya se llaman así. Y el gato está aquí. Por cierto, en el chat están poniendo todas las bromas con Verdant. Es verdad. O sea, de verdad que sí, cosas así. Beth Sobel, claro, se hace todo ya. Beth Sobel habitual de cuando hay animalitos y naturaleza, ¿no? Vale, pues este es uno de los que hemos probado. Uno de los juegos esperados que ya saldrá aquí en español el año que viene. Más cositas. Tenemos más cositas. Si quieres, vete dándome la cajita pequeña. Sí. Que es uno de los nuevos de Beer Poker que han salido y que es el que, bueno, yo creo que más va a dar que hablar porque ya viene con su concierto hype. Es un juego que se juega con una baraja de póker. De hecho, podéis jugar con una baraja de póker ahora mismo en casa. O bajáis el manual y podéis jugar. Me apetece jugarlo. Tienes una baraja de póker por ahí, puedes jugarlo. Bueno, mola más comprarse este, que además son 10 eurillos, si no me equivoco, ¿no? Creo que eran... Los pókers son 10, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Y tienes una baraja personalizada y un par de cartas extra que están bien, ¿no? Es un juego cooperativo de 1 a 4, no, de 1 a... Sí, de 1 a 4 jugadores, anuales en varios idiomas, una baraja de póker, básicamente. Y guardamos esto. Y es un juego de, bueno, de enfrentarte en una aventura. Te vas enfrentando un poco a diferentes villanos, ¿no? Con tus héroes y tienes que conseguir vencerlos a todos. Que son... Están por aquí. Aunque no sé si están separados. Creo que no, ¿no? ¿Cuáles? Las reinas... Aquí. Los separamos rápido. Además se tienen que poner en un orden. Los reyes también. Los haces sí que van con nosotros. Pero... Las cartas más altas de cada palo son los enemigos, ¿no? Y estos son hojas de ayuda. Esto ya está. Regicide. Muy difícil de ganar. Sí. Eso dice llegar, sí. Ayer jugamos y llegamos al último, ¿no? Justo al... Creo que nos mató la última carta. Asesinados por la última carta. Esto es para... Dos para cada jugador, ¿no? De hecho hay de más, ¿no? No sé. Son como de ayuda. Vamos a darle un poco de... Un poco de zoom. Bueno, como digo, es una baraja de poco. Ya lo estáis viendo con estas cartas extra. Y luego ilustrado un poco en un mundo fantasía. Para hacerlo un poco más temático dentro de que es un juego de números. De sumar, atacar y gestionar bien la mano, ¿no? Entonces estos se van a poner en orden. Así. De menos a más. Sin saber el orden en el que van a salir, ¿vale? Estas las barajaríamos. Estas no sabemos en qué orden van a salir. Luego reinas. Me falta una, ¿verdad? Podría no sacarla, pero por toque. Esto sería así. Y luego eso abajo. Ahí está. Vale, no. Este no es el que se parece al mus. Ese es el que se llama en parecido, además. ¿Cómo se llamaba ese? Es otro de los pocket de esta hornada. Ese no lo hemos jugado todavía. Vale, sacamos. Relline dice. Eso, Relline. Está Relline y Regicide. Son diferentes. Claro, es que con el nombre al final. Claro. Y si el juego es español, se llamará Regine, ¿no? Antonio Regine, sí. No, lo digo porque en español es Regine, ¿no? Vale. Esto. Dependiendo del número de jugadores, pues vamos a... Espera, es que esto también da todo el toque. Cada uno está para un lado. Esto no puede ser. Esto hay que guardarlo bien. Y dependiendo del número de jugadores, vamos a tener una mano de cartas y un máximo de cartas también. Porque se puede jugar también en solitario, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vamos a jugar a cuatro, cada uno cinco cartas. Bueno, estamos dos. Pues siete cartas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien. Tenemos que ir venciendo a toda esta baraja, ¿vale? Aquí te pone la vida y el ataque que tiene cada carta de la baraja. ¿Vale? Vemos aquí cómo la J tiene ataque diez y vida veinte. Vale. Ya entiendo. Es que estas están en varios idiomas. Así. Ataque diez y vida veinte. Ahí lo vemos. Entonces hay que hacerle veinte de daño. Con las cartas que tenemos en la mano. Si en algún momento no hay cartas, porque luego también tenemos el mazo, que creo que lo llaman como taberna, donde van saliendo los héroes. Hemos perdido. También hemos perdido si nos tienen que hacer daño y no podemos pagar el daño con las cartas de nuestra mano. En ese caso también hemos perdido. Es cooperativo de uno a cuatro. Se puede también en solitario. Entonces, yo tengo estas cartas en la mano, ¿vale? Yo tengo estas cartas. Y tengo que atacar. Veinte de vida tienen. Bien. ¿Cómo se hace daño? Pues con los números. Los números hacen daño. Esto, pues diez de daño. Siete de daño. Seis de daño. Así de sencillo, ¿no? Esto sería lo más básico. Entonces, si en mi turno le juego el seis de corazones, le haré seis de daño. Que se lo tenemos que quitar. Tiene veinte. Pues le quedaría en catorce, ¿no? El juego viene con una aplicación que la verdad es que es casi imprescindible. A ver, puedes ir haciendo tú la cuenta mentalmente, pero la aplicación le pone, le dices, le he pegado con esta carta. Y te dice, vale, le queda esto. Ahora le he hecho esto. Le queda esto. Porque no solo haces daño, sino que ahora veréis que le puedes quitar también su fuerza, ¿no? Su ataque. Entonces, yo sí le recomiendo bajar, la verdad. Porque lo jugamos con la aplicación y va mucho más... Sobre todo, llevabas la cuenta más rápido. No tienes que volver a contar, ¿no? No, es bastante útil y está guay y está bien hecha además. Vale, entonces yo bajo esto y le hago seis. Pero aparte, cada palo tiene unas habilidades, ¿vale? Esta, por ejemplo, aparte del seis de daño, curo del descarte. ¿Qué pasa? Que mi habilidad se anula si contra el que nos enfrentamos tiene el mismo palo. Así que en este caso esta habilidad no se haría. Pero si juego este, esta sí se haría porque no es el mismo palo que el enemigo. Le haría siete de daño y aparte hago el doble de daño. Por lo tanto, le haría catorce de daño. Estas, por ejemplo, son muy útiles, los tréboles. Le haría catorce de daño. Se quedaría ya a seis de daño. Le va a tocar ahora al siguiente jugador para jugar una carta. Pero antes yo recibo su golpe. ¿De cuánto? De diez. Me tengo que quitar cartas por un valor de diez. Podría quitarme esta o podría quitarme estas. Estaría perdiendo más cartas, ¿vale? Sería peor en principio. Entonces me tendría que quitar la carta y ya le toca al siguiente jugador que intentaría ya rematar. Intentaría rematar al enemigo. Si no pudiera pagar los diez, si estoy así y me tiene que hacer ahora daño, he perdido. Ya hemos perdido. La partida ha terminado. Con que uno de los jugadores no pueda pagar el daño, ya hemos perdido todos, ¿vale? Entonces, en este caso le haría el doble de daño. Es una buena carta para jugar. Lo que pasa es que luego recibo su daño. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, las picas. Las picas nos dejan reponer mano. Bueno, vamos a robar, vamos a hacer el daño y luego haremos la habilidad. La habilidad es robar tantas cartas como el número, que es diez. Robaremos del mazo hasta diez cartas para reponer nuestra mano. Lo haremos haciendo en orden. Primero yo, luego tú, luego yo, luego tú. A dos jugadores sería así. Hasta que llenemos nuestra mano, que estamos jugando a dos jugadores, así que la mano es de siete. No se podría robar todo. Así que hay que tener en cuenta cuándo jugar la de robar para no desperdiciar cartas que vayamos a robar. Si estamos jugando a cuatro, pues iremos robando los cuatro que estemos en la mesa. Hasta un máximo de diez cartas. Aparte, hacemos el daño. Luego tenemos la cura. La cura, el descarte, esto se va llenando el descarte. Vamos perdiendo cartas. Pues si juego un tres de corazones y este, imaginaos que estamos peleando contra este. Como no es el mismo palo, se aplica además del daño el efecto. Curamos tres cartas. Que irían, creo que se barajaban, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí que se barajaban, se ponían debajo. Bueno, tres cartas vuelven al mazo, tres del descarte. De esta forma, volvemos a tener cartas porque vamos a irlas perdiendo. Si se acaba el mazo, también hemos perdido. Y luego tenemos una muy interesante también, que es las picas. Reducimos el ataque del enemigo. Para eso viene muy bien también la aplicación. Si yo juego esta carta, aparte de los cuatro de daño, le bajo en cuatro su ataque. Entonces ahora su ataque va a ser de seis. Me va a pegar solo seis. Y a Nancy luego, cuando la toque, también le seguirá pegando solo seis. Eso la aplicación te lo dice, para que no te líes, ¿no? Entonces, con estas habilidades, las cartas de nuestras manos, tenemos que irlos haciendo daño. Más cosas que tiene el juego. Primero, interesantes. Si hacemos el daño justo al enemigo, como que se une a nosotros. Imaginaos que le quedan diez de vida, ¿no? Y yo justo, pues, juego un diez. Le quedan diez de vida, le hago diez. En vez de descartarse, va encima del mazo. Por lo tanto, el siguiente jugador que robe, va a robarlo. Y vamos a tener una carta que ataca diez. Que es muy interesante para pegar fuerte a siguientes enemigos. Teniendo en cuenta que también tiene el poder. Esto también lo vamos a hacer caso. Esa es una de las cosas. Intentar hacerle el daño justo para conseguir esa carta. No simplemente que se descarte. Tenemos también los comodines. Yo en mi turno puedo pasar turno. Si me toca y lo veo muy mal, porque me va a devolver un golpe y voy a morir. Digo, estamos contra esto, imaginaros. Digo, paso turno. Le toca a Nancy. Si Nancy tampoco puede y pasa turno, hemos perdido. Yo luego me puedo reenganchar. Pero tenemos estas, que al jugarlas pasa mi turno. Podemos seguir dentro. Y aparte, anula su poder. O sea, anula su palo. Anula que nos anule. O sea, ya podremos jugar corazones. Paso turno, tranquilamente. Y aparte, anulamos eso. Luego saldrán las siguientes cartas. Las reinas. Las reinas ya tienen 15 de ataque y aguantan 30. Así que hay que irse preparando. Y por último, los reyes. Estamos hablando ya de 20 de ataque y 40 de vida. Y aquí ya hay que pegar. Entonces, haber conseguido reinas para ir al rey y pegarle 15. Pues es muy interesante. Haberte guardado cartas buenas. Bajarles el ataque. Darles por 2 de daño. Claro, tú no sabes en qué orden van a salir. Luego puedes ir haciendo las cuentas. Cuando quedan solo 2, pues dices, seguramente, bueno, 50%. Salga esta. Pues me gasto la de curar justo ahora porque luego no vamos a poder curarnos. Tienes que calcular un poco eso, ¿no? Y es así de sencillo el juego. Es enfrentarte a los diferentes enemigos con tus cartas. Hecho con una baraja de póker muy bien pensado. La verdad. Porque al final con la limitación de una baraja de póker. Limitación entre comillas porque hay muchos juegos. Pero han hecho un juego como de mazmorreo cooperativo que está muy bien. El tema es lo de la comunicación. Voy a beber agua que tengo la garganta yo también seca. Sí, lo de la comunicación es un poco complicado porque en teoría esto lo juegas sin decir nada y cada uno va tirando cartas a lo loco. A ver, puedes hablar un poco. Pero no puedes decir, tengo esta carta, voy a hacer esto. Eso no puedes hacerlo. Y entonces ahí tienes un poco de dudas. Y ya está. Yo este juego no lo jugaría sin hablar. Claro, es que lo pone en el manual, mira. Pone no puedes hablar. Comunicación. Los jugadores no pueden comunicar a los demás ninguna información que pueda revelar o sugerir el contenido en sus manos. Sin embargo, pueden recordarse unos a los otros cualquier información pública. Como cuántas cartas tienen en la mano. Claro, cuidado que viene, que puede que venga esta. Algunos ejemplos de comunicación. Tengo dos cartas en la mano. Hola, por favor, no es necesario decirlo, ¿no? Me miras la mano y ya está. Claro, pero igual... Solo nos quedan tres cartas en el mazo. Eso es legal. Comunicación restringida, por ejemplo. Tengo el 10 de tréboles. Eso no puedes decirlo. Tengo justo este que nos hace falta para rematar. O espero. O espero que alguien juegue pronto diamantes. ¿Cómo que no se puede? Nah, este juego no está bien escrito, ¿eh? Hombre, son las reglas oficiales. Tú puedes luego... Si juegas corazones nos ayudaría a conseguir más cartas. Eso tampoco se puede decir. O no mates a ese enemigo, déjamelo a mí. Pero luego te pone, al final, dice... Después de jugar el comodín, las restricciones de comunicación cambian temporalmente. Hasta que el siguiente jugador inicie su turno, los jugadores pueden expresar de forma general su deseo o reticencia de ser el siguiente. Por ejemplo, puedes decir algo del tipo... Tengo una buena jugada. O sea, cuando alguien juega un comodín, como que quitan un poco la restricción un rato. Déjame a mí. Claro, el tema es que el juego se puede en solitario. En solitario tienes toda la información. Tú estás viendo todas tus cartas y tienes todo. Estás hablando contigo mismo. Claro, pero ves todo. Entonces, bueno... Entonces, en solitario es más fácil también, ¿no? Porque ves todo. Pero ves todas las cartas. Las de al lado no las veo, pero a mí no las veo todas. Aquí en el chat, todo el mundo ha dicho que todavía no ha ganado. No habéis ganado todavía ni una. No habéis ganado, ¿no? Luego aquí en el solitario te pone un poco que cambia alguna cosa. Nada, nada. Te restringes a ti mismo. Te restringes. Saulo José 98 dice que él ha ganado. Y Bolratillo dice que también una. La verdad es que es difícil, que es lo guay. Se habla. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Es que, a ver, este juego sin hablar... Yo no digo que, digamos... Venga, yo con un 7 de diamantes robamos 7. Pero dices... A ver, voy a echar una para robar que está chungo. ¿Cómo lo ves? Se toma un poco la decisión antes de... Yo tengo una para pegarle muy fuerte. O sea, yo así sí. Déjame a mí que voy tal. Eso está bien. Ah, se me olvidaron los... Bueno, se me han olvidado dos cosas importantes. Claro que es la añadir... Ah, por cierto. ¿Aquí qué animal veis? Vale, se me han olvidado dos cosas importantes. Muy importantes de las reglas. ¿Qué es? Primero los ases. Los ases son como un 1 y pueden ir acompañadas de otra carta. Siempre que no se supere el 10, ¿no? Entonces, yo si juego esto... Es un 5. Lo juego así de golpe. Es un 5. Pero aparte, hago el efecto de los dos palos. Así que multiplicaría por 2. El 5 sería 10 de daño. Y el enemigo tendría 5 menos de ataque. ¿Vale? Los ases son como las pets de los personajes que van ahí a pelear. Entonces, de esta forma hacemos eso. Y luego también puedo jugar varias cartas del mismo número siempre y cuando no se supere el 10. Entonces, por ejemplo, puedo jugar este 3, este 3 y... Sería una buena jugada, la verdad. Puedo jugar estos 3, estos 3, en mi turno, pum, de golpe. Serían 9. Y aparte haría esto, esto y esto. Es muy difícil tenerlo en la mano. Pero está guay porque te da también esa posibilidad de hacer un poco otras cosas que solo jugar una carta. Menos mal que lo he visto porque si no se me hubiera olvidado esta parte que está guay. Lo de los ases y lo de juntar varias cartas del mismo número, diferentes palos, sin superar el 10. Y haces, toma, por dos, encima también corrobamos, encima también nos curamos. Eres el héroe, todos aplauden y luego el siguiente os matará y al final lo fuiste solo temporalmente. Y así hasta terminar con toda la baraja. Así que si os mola, podéis jugarlo directamente ya con una baraja de póker que tengáis por ahí. El manual estará en BGG. Y si os mola mucho, pues encima os compráis esta versión que está guay, está bien ilustrado, está chulo. Los muñequillos aquí, los personajes tan graciosos. Y bueno, pues ya que se le ha ocurrido al señor que lo hizo en su día la idea, pues se llevó unos dineros también. Ya estaría. Y ya estaría. Ahora os molaría que hicieran como barajas temáticas de póker para jugar a regicide. En vez de para jugar a póker ya, dices, me voy a comprar la baraja de Harry Potter de póker para jugar al regicide con Harry Potter. Enseguro que ya están en ellos. Sí, sí, no, la gente ya va a empezar a comprar barajas especiales para jugar. Dirán, la regipóter, la regianimalia. Antes te las comprabas para jugar al póker con cosas diferentes. Ahora es para jugar al regicide, ¿no? Y ya que sea así siempre. Bueno, pues ahí está. Un cooperativo con una baraja de póker, ¿eh? Muy buen diseño, muy original. Ahí está. Se me ha olvidado el... Mirad si habíais dicho el precio de... Si eran 10 euros, que no me acuerdo. Retos, aquí no ponen retos. No sé si estás sufriendo la ahogada, ¿eh? Ya está. Tienes que beber más agua. Aquí ponen solo el solitario y no ponen... No sé, no hay retos. No, a mí me ha pasado antes, ¿eh? Se me ha seco un montón la garganta y me está... Pensé que me... Ese está ahogándome y no puedo beber té porque está ardiendo. Hay que beber un poco de té. Tengo aquí la caja del verdad. Si tienes un caramelito, si no, para que esté la garganta... Que no sé si. Voy a poner un caramelo, sí. Sí, es que además aquí está el ambiente siempre muy seco. Entonces te quedas seco, básicamente. Dame de todas formas el siguiente, si quieres ese. Ya se lo voy explicando. Bueno, el FanFacts. FanFacts. El nuevo juego de repos. Party. ¿Vale? El Party de repos que salió hace poquito, la verdad. Salió hace bastante poquito. ¿Habéis hablado del relline? No. No lo hemos jugado. No lo hemos jugado todavía. Vale, FanFacts. De Casper Lab. Este juego, a ver, tiene un componente mucho más social de lo que esperaba. Bueno, entonces eso, a ver, pues se puede parecer un poco más a los juegos de pedo culo cacapís que a los juegos de otros juegos que hemos visto de la editorial. Tampoco tanto, ¿eh? No es como decir la burrada más grande y eso. Pero sí que hay que conocer a los demás y es un juego más de abrirte a los demás y más de conocer cosas. Igual lo sacas con gente que no tienes nada de confianza. O sea, es una pregunta que, primero, vais a fallar porque es cooperativo y, segundo, igual te da cosas a decir esas intimidades a alguien que no conoces. ¿Vale? ¿Cómo va esto? ¿Veis? Lo comparo. Pero bueno, ¿se puede seleccionar las preguntas antes de...? Se podría. A ver, en el principio no. Si quieres hacerlo, sí. Sí, pero quitarlas desagradables y ya está. Sí, a ver, tampoco es que te digan, yo qué sé. Porque vienen del Soul Clover y del Just One. ¿Vale? Me refería sobre todo a eso. Vienen de estos dos juegos, ¿no? Que en el Soul Clover alguna gamberradilla, podrías decir también, ¿no? Vale, esto tiene los rotuladores y las flechas. Para cada uno de los jugadores se podría, si no me equivoco, hasta ocho. Componentes top. De cuatro a ocho. De plastiquete. Además, tapete friendly. ¿Por qué? Aquí hay que poner cada uno su nombre. ¿Vale? Si quieres pon nombres random de alguno. Vale. Y como veis que tiene aquí una... Mira, voy a poner los que se van suscribiendo. Tiene un relieve aquí. ¿Lo veis? Tienen aquí un relieve. Pues hace que, si lo pones así, no va a manchar la mesa. Está bien, porque si no, si lo pones tal cual, pues... Mira, idea para Zacatruz. Te traje un tacón. El juego que enseñaron en Zacatruz, que decían que no querían manchar el tapete. Pues mira, aquí, apuntar esta. Esto, mira, lo das a la vuelta, ¿vale? Y no pasa absolutamente nada. Otra... Bueno, si restriego así, igual sí. Sucio truco que he utilizado, me está funcionando, ¿eh? Vale. Entonces, cada uno va a poner su nombre en una de estas. También tiene en su mano el rotulador de su color para saber que esa persona, pues, es la dueña de esa flecha, ¿no? Y es un juego cooperativo. Se van a jugar, bueno, una serie de rondas. Bueno, no sé cuántas lo podemos mirar. Se robaban ocho, ¿no? Sí, ocho cartas. Vamos a jugar ocho cartas y luego es hacer puntuación. A ver cuánta puntuación hacemos, cuánto nos conocemos y cuánto nos hemos reído al final un poco, que es la gracia un poco del juego, ¿no? Entonces, aquí estamos reunidos. Ceros GTC. Sí. Capax 45 y Danos Super, ¿no? Espera, que entra alguien más a jugar. Vale, están aquí reunidos para jugar, cada uno con su flecha. Su flecha. Vale, también Alex, no sé mis apellidos, también ha entrado. Y mete a alguien más porque tampoco... Aquí llevamos la puntuación de cuánto llevamos. Bueno, con cuatro se podría jugar. Entonces, se saca una tarjeta. La primera que... Bueno, voy a barajar y la que salga. O sea, voy a pillar una así, esta misma. Pum, esta. Vale. ¿Cuál es el número ideal de días de vacaciones del año? Bueno, este no ha salido nada muy tal. Bien, esto... Nada, voy a meter a Sergio y a Nancy. Muy bien. ¿Cuál sería el número ideal de vacaciones del año al año? Esto lo podéis poner en el chat, aunque ya vais a empezar. A 365, tal... Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Se podría hacer también en la partida. Entonces, cada uno, en secreto, pone detrás... Detrás pone... Bueno, cada uno tiene su esta delante. Y pone detrás de la flechita, pues, sus días. En este caso, el número que quieras. De 0 a 365, los que quieras. ¿No? Entonces, bueno, cada uno ponemos... Ojo, Pea, dentro de un nuevo jugador. Nancy dice esto... Aquí ponemos esto por algún motivo. Aquí ponemos esto... No es la mejor pregunta, la verdad. Pero bueno. Entonces, aquí, cada uno, en orden de turno, empezando por el que tiene la... ¿Ponemos números random aquí? Sí, pone ahí números. Bueno. Por el que tiene la estrellita, cada uno va a ir poniendo. Entonces, por ejemplo, imaginaos que Nancy tiene la estrellita, pues, pone su flecha hacia arriba. De hecho, los nombres están al revés, pero bueno. Va ascendente. Pero da igual. Nancy se pone aquí. Primera, ¿vale? Porque es la primera. Ahora le toca a Alex, no sé mis apellidos, y dice... Pues, yo creo que... Yo quiero más días de vacaciones que Nancy, o menos. Conociéndola. Yo sé que a Nancy se le gusta mucho irse de viaje. Entonces, le gustarán más días que a mí. Pues, yo me voy a poner aquí. Le toca al siguiente. AceroSGTC. Y dice, pues, yo creo que yo soy el que más vacaciones quiere. Pero podemos jugar así, ¿no? No, porque entonces es para abajo. No, no. Entonces, la gracia del juego, que es que es una flecha que sube, pues, ya no... O sea, que no era muy complicado. Que le apuesta al revés todo, ¿no? Sí, sí, no era muy complicado. Están todos al revés. Sí, sí, nos están todos al revés. ¡Qué bajona! Es lo que hay. Danos Super dice, pues, yo creo que estaría aquí, entre este y este. Yo digo, pues, yo no quiero vacaciones. Solo quiero trabajar. Que es un poco lo que me pasa. Aquí. Entonces, nos vamos poniendo todos. ¿Vale? Y ahora vamos a empezar desde abajo a dar la vuelta. Ah, no, perdón. Cuando todos han puesto, el que ha puesto primero, que es Nancy, puede recolocarse. Porque ya no ha tenido posibilidad de ponerse. Es que como no lo han puesto. Entonces dice, yo creo que me habéis subido mucho. Yo os lo habéis flipado. Yo me pongo por aquí. Y ahora vamos destapando. Y vamos a ver cuánto punto vamos. Primera. 25. Bien. 45. Bien. 60. Bien, bien, bien. Bastantes días. 44 fuera, porque no es ascendente. 50 fuera. 33 fuera. 60. Como es igual, también se quedaría. Por lo tanto, hemos hecho 4 puntos. Lo pondríamos aquí. En las estrellas donde se van poniendo los puntos. Ponemos 4. Luego, cuando hagamos más, pues, tachamos y vamos subiendo. En la estrella, que es el jugado inicial, va pasando y va marcando los puntos. Entonces, ¿vale? Pues, hemos acertado estas. Bien. Tachamos. Y vamos a la siguiente ronda. Así, 8 rondas para hacer puntos. Es un juego puramente cooperativo que la gracia está en la flecha. En a ver si nos coordinamos y conocemos a los demás. Esta pregunta no es la mejor ni la más divertida. Pero, por ejemplo, ¿cuánto te gusta jugar a videojuegos? De 0 a 100. Pues, un 72. Puedes ponerlo. Es que es como muy rando. ¿Cuánto te gusta tu nombre? Pues, recuerdas que Ataulfo decía bastante dejo. Es que... Pero igual a Ataulfo le encanta ser Ataulfo. Porque hay muchos pepes y joses en el mundo. Ataulfo es lo máximo. ¿Cuántas veces has ido a esquiar? ¿Cuánto interés tienes en conocer al Papa? Aquí ya empieza... Mira, de las personas que están en la mesa, ¿cuántas crees que podrías ganar echando un pulso? Esta todavía no es muy tal. Pero es que luego hay algunas que... Pues, la gente se sorprendería de la fuerza que tengo, ¿eh? Sí, seguro que sí. Mira, ¿cuántas macetas tienes en casa? Pues, bueno, ahí se ve el que juega mucho a Verdant. Le gustan las macetas, ¿no? ¿Cuántas veces has visto Titanic? Es que estaba viendo a ver si había alguna más alceante, que salieron algunas. ¿Hasta qué punto necesitas tener siempre la última palabra? ¿Ves? Esta es la típica que puede crear un poco de discrepancias en el grupo. Porque empezará la gente. No, no. Tú arriba del todo, que eres siempre el bocazas. Nos ponemos todos abajo. Y el, ¿pero qué? ¿De verdad pensáis eso de mí? O sea, que tienen esas respuestas que puede darse ese... Es lo que quiero hacer ver. Que es un juego que tiene un extra de componente social salseante que puede darse el caso, ¿no? ¿Cómo de feminista eres? Pues, yo soy mucho, ¿no? Pues, yo más que tú dijiste un día que no sé qué. Y, ah, sí, tú. Que si tú eres un machista, puñetazos en la mesa. No, esas cosas. Y ya está. A mí me hizo mucha gracia porque había muchas preguntas. Esto lo jugamos en la peconcita. Y había preguntas tipo, ¿cuántos metros cuadrados tiene tu piso ideal? ¿Cuánto te gusta no sé qué? ¿Cuánto te... no sé cuántas? ¿Cuántos años llevas de relación? ¿Cuántos años llevas de relación? Sí, con tu ex, con las cosas del ex. Sí. ¿Cómo es fácil es ofenderte? Tu relación más larga, no sé cuántas así, ¿no? Para ordenar. Tienes mal perder. Y entonces, te tienes que poner de acuerdo con toda la mesa, con gente que no conoces. Y la única que acertamos, todas, fue, ¿cuánto te gustaría medir? De altura. Ah, sí, claro. Esa la acertamos, ¿verdad? Como todo el mundo sabíamos dónde queríamos estar ahí de altura. Entonces, a ver, el concepto está guay, que es ponerlos en orden y a ver, yo creo que discusión entre el grupo. A ver, el concepto está bien, de nuevo, para grupo que se conoce bien. Grupo de amigos de siempre, familias que debate entre ellos. Eso está bien. Tiene más conflicto con gente que se conoce que con gente que no se conoce. Porque cuando no te conoces, haces como, ja, y cuando te conoces, ya empieza el, no, no, tú aquí, no te flipes porque tú no sé cuánto. Pero entonces, si no es en eso, ¿dónde te está la gracia del juego? En que tú pongas random, claro. Este juego no tiene gracia. Claro, si juegas con gente que no conoces, pues yo creo que aquí. No hay cero gracia. Entonces, la gracia está con la gente que conoces, a la vez también puede ser lo que puede salir mal. Pero luego yo veo que hay preguntas, que hay unas que están bien y hay otras que dan bajona. Como tienes que robar ocho, hay alguna que puedes decir, guau, qué divertido va a ser esta, y otras, pues como alguna que he leído, que no es, pues a ver, ¿cuánto te gusta bailar? Es que tampoco, ¿cuánto te gusta leer mientras estás en el baño? Es que hay algunas que no son, yo ya iría o a saco, o... Es que este juego se queda tibio. Es como las preguntas no tienen ninguna gracia. Hay algunas que sí y otras que no, yo diría. ¿Cuánto te gusta la jardinería? Yo me he decepcionado. Yo vi un juego de flechitas party, de estos de repos, ¿no? De repos y dije, esto tiene increíble pinta. Y de repente lo jugué y dije, no veo la gracia. ¿Cuántas almohadas tienes en la cama? No sé, pondrá la gente una, dos y ya está. Y todas las flechas. Bueno, hay locos de las almohadas. O cojines, bueno, almohadas, cojines, sí. Pero sabes que hay algunas que se quedan un poco ahí. Entonces, a ver, yo tenía también mucha esperanza, no está mal, lo tendría que jugar con gente de mucha confianza a ver qué tal divertido es ese debate que se crea. Pero sí que es verdad que como que esperaba más. Aunque el juego, a ver, iba de esto y es de lo que va. Tampoco, no está dando nada que no haya dicho que iba a dar, ¿sabes? Ni restando. Dice Miki, ¿cuánto te gustan fanfacts de 0 a 100? Ah, y luego es verdad. Luego hay tabla de puntuación. Luego hay tabla de puntuación. Hemos hecho 27 puntos a 4 jugadores. Excelente, a un paso de la perfección. A ver, que esto es un poco al final la chorrada, ¿no? La gracia está en el proceso. Luego ya, pues aquí, bueno, muy bien, ¿no? Sería eso. Y luego puedes hacer todas las preguntas, que esa sería otra. Jugar a fanfacts con preguntas tuyas, pero para eso no sé si juegas a fanfacts o juegas tuyas y haces las preguntas, ¿sabes? Pero es así. Yo habría imprimido un taco así para escribir las preguntas a la gente. En vacío. Sí, pero que se pueden hacer al aire, ¿sabes? Puedes decir, ¿cuánto crees que...? Venga, vamos a jugar a fanfacts cada uno con las preguntas. Yo qué sé. ¿Cuánto has engordado el último año? Mira, la gente ahí ya. No, claro, cada uno puede hacer sus estas. Y ese es el juego. Luego yo decía sobre todo, a ver, este estuvo muy guay. Este también, y sé que gusta un montón. De hecho, fue Spiel des Lleres, si no me equivoco. Y claro, esperabas algo de este estilo. Han ido más por el salserillo. Y no ha molado tanto, la verdad. No ha molado tanto. Pero bueno, igual os puede funcionar bien en Navidad, ¿no? Yo por eso también quería enseñarlo hoy, porque es muy navideño. Y decís, ostras, esto con la familia hasta ocho, la voy a liar. Voy a pillarlo, voy a poner las preguntas justo estas, ordenarlas para que salgan, y ya ves la que voy a montar. Igual esto en familias es guay. Sí, claro, es que yo creo que eso es lo que suma también al juego, ¿no? De estar más compenetrado o menos, conocerse más o menos. Y puedes conocer, o sea, como herramienta tampoco está mal, porque luego dices, ah, sí, que tienes tantas almohadas. Yo no te hacía un señor de almohadas. Es un dato interesantísimo. Sí, salió uno que era como, ¿cuántas diógenes tienes? ¿Cómo diógenes? Sí, era como, ¿cuántas diógenes? Bueno, igual no era así, pero era como... No creo que dijera, ¿cuántas diógenes tienes? No, era como, ¿cuántas apps tienes instaladas en el móvil? Y ahí nos dimos cuenta de que había gente con diógenes en la mesa, pero... ¿O cuántos libros has leído el último año? También salió. Pero claro, y yo a la gente que contestó muchísimo y dije, ah, pues no le hacía muy diógenes digital, la verdad. Sí. Pero bueno, tampoco... Bueno, borra como todos estos, y son los bolis de siempre, pero de colores, los que usan en todos estos juegos. Esto le pasa un poco al alcohol, si no, y ya está, tampoco... No se ha manchado nada. ¿Cuánto bancalao con tomate comes al año, dice? Uf, de cero a cien, no puedo, necesito más de cien. Esto como sé, no entiendo muy bien como... Así. Y está aquí encima. Así. Pues este es el FanFats, ¿vale? Bastante navideño, la verdad. Bastante navideño. Muy bien. Nos da tiempo a sacar, si quieres, el último, que lo jugamos también el sábado. Está sin montar lo único, pero es bastante rapidito. El Millefiori. Un Nizia. Un Nizia que es desde el año pasado, ¿no? Lo que pasa es que ha salido... Ha salido... Salió este... Salió hace poco, de hecho. Salió hace semanas, ¿no? ¿Puedes sacarlo mientras hago aquí el...? Sí. Sí, con preguntas personales... O sea, preguntas que haga cada uno, yo creo que sí que gana también, ¿eh? Que cada uno haga... En cada ronda elige la pregunta a alguien. Ahí se... Yo creo que el juego puede ganar, ¿eh? Ha salido este... Eh... Sí, es uno de los 500 Nizia de este mes, sí. Eso es. Uno de ellos. Bueno, más o menos. Es que el tablero ocupa un poco... Lo bueno es que son solo iconos y se ve bien, ¿no? Bueno, Nizia... O sea, que aquí tenemos un juego abstracto, ¿vale? Un juego... Muy abstracto. Estos son los puntos de victoria que se pondrán en el... En el cero. Aquí, bueno, en el 100, cero. Los barquitos... Aquí estamos haciendo... ¿Cómo era la temática de este juego? Soplando cristal, ¿no? O sea, haciendo cosas como de cristal, vidrio... Cristaleando por la vida. Sí. Cristaleando que es gerundio, ¿no? Yo al verlo dije un poco. Este es el azul de Nizia, ¿no? Haz historia convirtiéndote en el vidriero más famoso de la laguna de Venecia. Por los componentes, ¿no? Que los ves más vistosos de lo normal. Bueno, a ver, pobre Nizia. Es que muchas veces le sacan juegos un poco... Muy alemanes, ¿no? Y aquí ves estas fichitas que las vas poniendo y... Y el contraste que hacen con el tablero está muy guay. Queda bonito. ¿Veis? Va quedando... Va quedando muy chulo. Entonces se ve un poco el rollo... La sensación esa, ¿no? De... Del azul de Nizia. Que a ver, que no tiene nada que ver con el azul, ¿eh? Es así y ya está. Es un juego de draft. Es un juego de draft. Va a haber un jugador que... Bueno, el que empieza. Vamos a tener X cartas en la mano. Y vamos a elegir una y pasar el resto. Elegir una y pasar el resto. Elegir una y pasar el resto hasta que se acaban. Volvemos a robar. Elegimos una, pasamos. Elegimos una, pasamos. Así hasta que alguien se quede sin cristalitos. Porque estos son para cada uno de los jugadores. O hasta que se acabe el mazo. Ya está. Esa es la forma de jugar. Y vamos a ir puntuando durante la partida según ponemos. Las cartas tienen las ubicaciones. Las cartas tienen las diferentes ubicaciones del tablero. Vamos a poner un poco de así de... Que se ven un poco de todas. Las verdes que nos hemos enseñado. Las azules, otra verde, así. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo recibo mis cartitas y digo, esta de aquí. Pues me voy al minijuego este. De ir poniendo fichas. Todos son como jueguitos que dan puntos. Me iría a este. La morada. Pues me voy a este. La naranja. Pues me pongo aquí. ¿Vale? La carta te dice dónde vas. También puedes usarla por el timón. En vez de hacerlo de abajo, haces por el timón, que es avanzar con este. Por ejemplo, juego esta a modo timón. Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y me dan lo que marca aquí. Un punto de victoria. Si ha llegado a avanzar seis, serían diez. Está mejor. Entonces, puedes jugarla también por esto. Si no te interesa ir al sitio. Y puedes conseguir puntos. O esto, que son como turnos extra. Porque hay un pool de cartas que se quedan fuera. Que estarán por aquí. Y cuando tengamos turno extra, podemos pillar de allí. ¿Vale? Hay unas cuantas que se van quedando fuera. Las vamos a dejar por aquí. Y cada vez que sale este icono, que se produce, pues turno adicional con una de esas cartas. Entonces, diferentes zonas. Ya vamos explicando. Esta carta me deja poner aquí. Si además pongo exactamente en el iconito este de moneda, multiplica por dos los puntos. ¿Veis aquí abajo? Igual no se ve. Si está en la zona de abajo, un punto. Si está en la zona de en medio, tres. Si está en la zona de arriba, seis. En este caso, al poner esta aquí, sería un punto. Si esto se ha ido poniendo así. O sea, haya habido varios jugadores. Porque además necesitas que haya abajo para poder poner el siguiente piso. Si esto está así. Y yo juego esta. Pongo aquí. Como coincide el tipo. Me van a dar el por dos. Y como está arriba, es seis. Así que estos serían doce puntazos. Y aparte, como estoy arriba, turno extra. Pillaría otra de aquí y puedo combar. Irme aquí y hacer cosas. ¿Vale? Eso sería esto. Esto y esto funciona igual. Estos son iguales. Podría jugar esta y ponerme aquí. Lo que pasa es que no tengo el por dos. Y lo que se pone aquí, se resbala. No sé si lo has dicho, pero eso me frustraba muchísimo. O sea, tú quieres poner aquí y es como, no, se caería para acá. Son las reglas del juego. No puedes aquí. Tiene que ser aquí. La forma de explicarse es un poco a los niños. Se cae para abajo. Mira, la oridina dice, yo que trabajo haciendo vidrio, no me lo compraría. O sea, que como que por el tema. No le... La saturación, ¿no? De vidrio. No más vidrio, por favor. Aquí siempre hay bonus, como veis. Aquí estás de aquí. Por ejemplo, este cuando tienes, has puesto en los tres iconos. ¿Vale? Así que si yo aquí, yo pusiera aquí, en este, como he puesto ya en los tres, pondría en el de máxima puntuación de aquí. O sea, 20 puntazos. El siguiente en hacerlo, imaginaos que este jugador pone aquí, iría a los 15 puntazos. Así que también hay que tener en cuenta estos bonuses, porque dan muchos puntos. ¿Vale? Este funciona así, y este funciona igual. Esta de aquí. Esta va por iconos también. Tenemos el icono del fuegote, pues puedo poner el fuegote. Y vamos a puntuar tanto como los que tenga adyacentes de los míos. Bueno, vamos a usar otro color, que estoy usando otro color, el que uso yo. Por ejemplo, si esto está así, y está así, y juego el fuegote, el jugador amarillo y juega el fuegote, pondría aquí, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, porque están tocándose cinco, cinco puntos. ¿Veis? Uno por cada uno que esté al lado. Si además pongo justo este, como cierro, turno adicional. ¿Vale? Turno adicional que me dan. Pues ese funciona así. Si he conseguido tapar todos los tipos de icono que hay, los 20 puntazos, 15, 10 o 5. Esta es como una especie de carrera que va avanzando, que va sumando, que es igual donde puede haber más interacción, porque si dejas a alguien se puede desmadrar. Si juegas una carta morada, te vas aquí. Pues el jugador verde se pone aquí, dos puntos. En el siguiente turno, el jugador verde juega otra. Se lleva los dos y los cuatro, seis puntos. En el siguiente turno le llega otra morada. Pues ya se lleva dos, cuatro y tres puntos. Entonces, ahí habría que cortarle, que lo juega otro jugador para cortarle la cadena y que no se siga llevando puntos. Ahora el amarillo, si sigue jugando él, pues se va a seguir llevando sus puntos y lo da atrás hasta que se corta. ¿Vale? Así que esto es donde hay que intentar que alguien no vaya solo a eso porque se lía. Aparte también puedes ir aquí y hay turnos extra. Y luego tenemos esta, que es un poco la más complicada, en la cual vamos como por tipos de icono. Es que he dicho que es la más complicada y estoy diciendo lo mismo, tipos de icono. Pero esto va, es como exponencial. Entonces vamos a ir, al poner, vamos a ir haciendo puntos según los que haya de ese tipo. Y luego aparte, cuando se cierran los barcos, ¿vale? Que puede ser, bueno, que se ponga un jugador o varios jugadores, se va a puntuar también esa línea. Teniendo en cuenta los que hay de nuestro color, ¿vale? Nos va a dar más puntos si hay más de nuestro color y si hay más iconos de estos tapados. Aquí no te tienes que poner abajo, te puedes poner en cualquiera, ¿vale? Te puedes ir poniendo. Entonces te vas a llevar al poner, teniendo en cuenta cómo están en vertical y luego al cerrar, teniendo en cuenta cómo están en horizontal. Y aparte al poner aquí también avanzas el barquito, que te puede dar puntos y turno extra. Ya está, es el juego. Pongo un vidrio, hago puntos, intento combar con otro turno extra e intento ganar más puntos que el rival. Y luego... Y aquí hay muchos puntos. Y aquí hay bastantes puntos, sí. Entonces es eso, es el juego. A ver, no sé, a mí me deja un poco frío, como el vidrio frío, la verdad. Porque yo, a mí me mola Nizia, me gustan sus diseños. A ver, no espero un diseño top, no espero uno de los mejores Nizia. O sea, no me ha gustado mucho. Entre los últimos Nizias que he probado no me parecería un Nizia bueno. Parece un Nizia normalito. Yo lo llamaría Nizia normalito. Bueno, te lo juegas, pones los vidrios, te dan unos puntitos, ¿vale? Y bueno, pues luego recoge los vidrios y lo guardas. ¿No? Sería un poco así. Es mi opinión. O sea, no... Bastante seco. Es que me gustaría más interacción, me gustaría que pasara más cosas, que no se repitiera. Siempre es casi lo mismo, cambia un poquito, pero es... Es que tienes mucho donde elegir y es muy difícil taparte, en realidad. A no ser que justo... Muy amable, sí. ...tengo mala suerte con las cartas. Es verdad que es súper amable. Y que nunca te llegue la que tú necesitas para hacerlo no sé qué. Sí, luego alguien puede hacer así y ya no se juega más. Alguien se enfada, da un golpecito y no quiero seguir jugando. Bueno, pues ya está. Nos seguimos. Muchas gracias, ¿no? ¿Lo habéis jugado? Alguien del chat lo ha jugado... Pero este como, por ejemplo, para iniciar, ¿tú cómo lo ves? No sé, iría a otros Nizia, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo que también. Iría a otros y... Ah, sobre todo porque el juego como que tuvo bastante fama, se habló bastante de él hace tiempo, ¿no? Como Nizia lo ha vuelto a hacer, como otro de sus clásicos... No tiene que me gustar, porque es tan mono. Sí, que no es un mal juego. No puedo decir es mal juego. O me aburro al jugarlo, ni mucho menos, ¿no? No, pero... Que sería lo malo que puedes decir en un juego. O me aburro. Cuando te aburres ya, mal. Vas mal. Pero vas poniendo... Bueno, no hay mucha emoción. No tapas al otro, casi. Y no tiene tanto interés como otros de sus juegos, ¿no? A ver, así como a modo de resumen, para no enrollarnos mucho. No sé. Para iniciar. Para iniciar. Nosotros los jugamos esta semana pasada. Los Nizia no son buenos iniciadores. Depende, a ver. No, bueno, depende de... Nizia tiene muy buenos juegos, ¿eh? Sí, pero a ver, igual tampoco son... ¿También los de subasta? Sí, no sé. No sé si un Modern Art para jugar como tu primer juego de mesa, yo lo recomendaría, la verdad. ¿No? No. Joder, sí. Locura, ¿no? El Dorado, sí. El Dorado como iniciación puede estar mejor, sí. O a los Deck Building. Tengo muchas ganas del Dorado nuevo ilustrado por... Pues ¿sabes qué me pasa? Es que a mí el Dorado no me hizo ni gracia. Entonces yo no lo espero para nada. Entonces, como no me hace gracia, pienso... Pues con otro arte no creo que me haga más gracia, ¿no? No, si no te gustó, no... Pero a mí... Queda como, bueno, bajar por el río, vale, de acuerdo. No, pero mola porque es el Deck Building puro de avanzar. Me estoy dando cuenta que hoy estoy un poco rancia y no sé por qué. Pero sí, ¿no? Luego hay otras cosas que te gustan y cuidado. A mí el Dorado sí me parece que está guay. Ni me llamo. Muchísimas gracias. Cinco subs de golpe, así, de repente. ¡Hala! Muchísimas gracias. ¡Jolín! Hay algún inicia... Bueno, hay modios neutrales, por favor. De 1300 algunos es bueno. Yo no he dicho que sea un inicia malo. Yo he dicho que es un inicia normalito. ¿Vale? Inicias malos, pues sí habrá algunos, la verdad, pero... Hay muchos... Es que, claro, ya cuando te se mete mucho en el refrito... A ver, es que tiene muchos juegos. Entonces no pueden ser todos excelentes. Eso es así. O sea, es por estadística ya, ¿no? Sacó algunos ahí con TMG los últimos años. Espera. Que era para sacar estos aquí, ¿no? Ah, vale. Yo lo había puesto por color. Que había alguno que... Ostras, sustito, ¿eh? La verdad. Llama el mejor. El Samurai está todo guapo. A mí Samurai está en mi propio. Claro, ahora ya no hay bolsa para cartas, ¿no? Sí. Bueno, luego busco una bolsa para cartas. Bueno, le hiciste la innovación, salió mal. Es que luego es un poco rollo sacarlo de ahí, pero bueno, bueno. Vamos a hacer así. Es que así cada uno tiene el pack de su color para jugar. Ya está directamente. Ah, el genial, sí. Claro, es que el genial ese sí que, vamos, ha vendido lo que no está escrito, ¿eh? El genial es uno de sus greatest hits, ¿no? Y puede funcionar bien la introducción. Sí, estoy de acuerdo, la verdad que sí. Ese sí. Sí que puede entrar bien. No sé por qué estoy haciéndolo. El toque de poner las cartas en orden. Es que me da mucho toque. Ok. Pues cada carta en un sentido. O sea, yo siempre al guardar los juegos... Pero eso también lo haces. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero también por alguna razón se desordena, ¿no? Porque realmente, ¿por qué se deberían desordenar? Se han desordenado porque al guardarle, pues como han caído, ¿sabes? Se han ido poniendo ahí. Pero es que en la caja, en la bolsa se van a desordenar. No se desordenan. ¿No? No. No se desordenan. Esto según... Mira, cada una para un lado, ¿eh? Es que de verdad. De verdad. Ahora vais a aguantar. En el último episode, ¿cómo ordeno las cartas, eh? Divertidísimo. Divertidísimo. En la reluciente laguna. ¿Algún comentario más sobre Nicia? Aprende los secretos de tu oficio. Ahora dicen, el dorado y los cities imprescindibles de Nicia. ¿Los cities cuál era? O sea, el de ordenar los números de mayor a menor, ese sí me gusta. Ese también se puede iniciar. Para iniciar puede estar muy bien. Pico, pico. Pues mira, mucha gente le gusta. A mí no me hace nada de gracia. A Nancy no le gusta a Nicia, yo creo, realmente. Que no. No le gusta. El modern art es mi favorito de Nicia. No le gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Que sí, me gusta mucho. Pero es que me gustan los juegos de subasta. Samurai, pues no sé, no me hace tanta gracia. Bueno, pues sí. Porque hay lloros. Ahí sí que hay lloros. Pero el Hollywood me gusta mucho. Ahí sí que hay interacción y lloros. Vamos. Ah, eso sí hay tipos. No, no me hace mucha gracia tampoco. Vale, pues ahí está. A ver, esto no se mueve. Eso sí se va a quedar. Bueno. Y mira, tenemos algunas cositas que se han guardado. Como por ejemplo, el OAT. Es verdad. Se ha guardado para el estreno de la nueva clara. O sea, el OAT se ha guardado para estar de estreno. No se comenta entonces. No sabéis que ha aparecido. No se puede decir. Había aquí como una manchita que se ha quitado. Pues ahí está. El azul de Inicia. Bueno, ahí está. Pues estos son los juegos ya. Yo creo que ya sí, porque tenemos que enseñar otras cosas y si no se nos hace muy tarde. Así que ahora yo creo que iremos a... Yo creo que vamos a hacer... ¿Qué hacemos antes? Yo creo que vamos a hacer esta. Había que hacer un Tú antes molabas, evidentemente, en el último AP Show, tal y como lo conocemos, porque hay que recordar el primer AP Show. Ah, vale. Hay que recordar el primer AP Show. He hecho unos recortitos para que veamos cómo fue eso hace más de tres años. O sea, fue en 2019. Principios. Principios. Principios de 2019. Claro, ten en cuenta que estamos en el 141, un año que son 50-55 semanas, ¿no? Teniendo en cuenta parones, confinamientos. ¿Primera PSO es de principios de 2019? Sí. Pero principios de 2019 no era lo del COVID. Eso fue en 2020. Fue un año antes. Ah, eso fue en 2020. Así que 52 semanas, ¿no? Vale, pues eso. Que han sido casi cuatro años, ¿no? Casi cuatro años. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Ya hemos seguido a tope y seguiremos haciendo las cositas, ya sabéis. Pero este primero, bueno, un pequeño recuerdo. A ver qué es interesante. Con qué juego empezamos. ¿Qué preguntas? La primera pregunta. Muy interesante todo lo que se comenta en ella. Y cómo se veía, cómo se oía, que empezó yéndose mal. Porque los micros, bueno, que al principio técnicamente fue una locura eso. Porque estamos hablando de nuevo hace cuatro años. Bueno, el talk de Sergio, para que todo se vea y se escucha. El ape se escucha y se ve así de bien. Porque Sergio no para. O sea, dice, ya no estoy contento con esto. Ahora necesito mejorar no sé qué. No se puede parar. Y hoy en día nos hemos acostumbrado. Y sigue mejorando. Hace cuatro años, para emitir con esa calidad en Twitch, era difícil. O sea, yo tenía un montón de capturadoras y cosas. Bueno, hice una locura. No tenía sentido. Las cosas que tenía enchufadas y de qué manera. Hoy en día es más fácil. Hay otras herramientas. Nosotros tenemos aquí algunas para hacerlo más fácil. Pero estoy hablando de hace cuatro años. Que de hecho, Twitch dio el partner al poco de empezar a hacer ese formato. porque dijeron que la calidad era algo que no habían visto en España. Lo bien que se veía y se escuchaba y todo. En un canal de juegos de mesa. Entonces, bueno, ponemos un ratito para que hagáis. Tres minutitos de App Show. Y se ve un poco mal porque está sacado de YouTube. La calidad que hay. Está descargado de YouTube. Pero vamos a ver. Vamos a hacer la comparación. Le doy. Le doy aquí y empieza. Le doy aquí y empieza. Bienvenidos a Análisis Parálisis. Hola, prefóbicos. Bienvenidos a la PSO. Qué ganas tenía de decir esto. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí en este nuevo formato. Que, bueno, ya os he dicho creo que bastantes veces. Que era un formato que tenía un montón de ganas de hacer. Un formato nuevo. A la vez una vuelta a los orígenes del canal. Cuando teníamos... Bueno, del canal o del podcast. Cuando teníamos el podcast. Es un poco ese rollo. Es verdad. Pero de forma audiovisual y en directo. En estos cinco años que llevamos. Más de cinco años de canal. Pues la técnica ha avanzado. Hasta el punto de poder hacer un directo con esta calidad. Y con este audio. Y con una plataforma como Twitch. Que nos deja interactuar con vosotros. Y tener un montón de cosas chulas. Bueno, hoy tenemos a Nancy. ¿Qué tal? No significa que vaya a estar siempre. ¿Nos acostumbréis? Sí, amigos. No sé. Es que se puede seguir hablando. Sale la cabecera. Pero se puede seguir hablando. Vamos a hablar de últimas partidas. Los últimos juegos que hemos estado jugando. También jugando. También nos apoyaremos un poco con imágenes. Os voy a traer tres. La idea es un poco hablar de juegos a los que he estado jugando estas últimas semanas. O esta última... Hombre, cuando ya en la PSO. Pues ya llevamos unas cuantas semanas. Siempre hablaré de lo jugado de esa semana. Que a veces era más. A veces era menos. Me sobreexplico mucho. Pero creo que quede todo clarinete. Entonces vamos a hablar de tres juguitos. Vamos a empezar por el más potente. Que es el que jugamos en la noche con AP. Y es este Arkham. ¿Vale? Este Arkham Horror. Esta tercera edición. Tú ves estos dos juegos en la tienda. Te dicen que es lo mismo. O sea, que es el mismo juego. Vamos a empezar por la estética exterior. ¿Con cuál te quedas? Tú no sabes nada de dentro. Y tampoco de precio. Estoy hablando de solo estética. Tamaño de caja. ¿Vale? Vamos a ponérselo también a la gente. Tienes estos dos. Fuera precios. Fuera todo. ¿Con cuál os quedáis? No. O sea, tenéis que hacer un ejercicio. De que no habéis jugado ninguno. Impact. 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 ¿En serio? Estoy de acuerdo. La mandanga. Aquí tenemos mandanguita. Que ha llegado de Kickstarter. El Dice Throne 2. ¿Tenéis partida del Dice Throne 1? Nancy contra mí. Primera pregunta de Rody. Ha hecho historia. Primera pregunta de la PSO. ¿Creéis que el Dice Throne llegara a salir en castellano? O sea, sí. Llegar a salir en español. Ha despertado interés en mi interior. Pero lo prefiero en castellano. No lo creo. A ver. No podemos decir que no. Pero Roxy es verdad que no ha sacado nada en castellano. No ha salido. Ningún juegazo de los que ha sacado. ¿Cómo se llama ese juego que me gusta tanto? Santorini. No ha salido. No ha salido tampoco el Brass. De hecho, el Brass. A ver. Le usó una versión y podías descargar en castellano el manual. Pero claro, no vamos a decir que seguro que no. Porque puede cambiar la cosa. Puede cambiar su política o las formas de hacer la cosa. Tampoco desconocemos el por qué. Tampoco ha salido en castellano. Claro. Pero creo que no ha salido ni siquiera en otros idiomas. De momento no. Pero a ver. No sé. Es raro la editorial que no quiera sacar sus juegos en otros idiomas. De ninguna forma. Hay alguna. Pero es raro. Muchísimas gracias. Seguimos aquí 235. Gracias a todos. Chicas, chicos. Por estar aquí. Por estar apoyándonos. Como siempre. Por estar en este directo. En este primer AP Show. Que creo que ha salido bastante bien. Porque había nervios. Había mucho lío aquí de cosas. Y nada. Que nos vemos la semana que viene. Que tampoco nos vamos a despedir mucho. Porque en una semana estamos otra vez aquí. Hasta el domingo que viene a las 4. A las 4. A las 4. A las 4 después de comer. 4 horas españolas. A las 16. 16. Muchas gracias a todos. De verdad. De corazón por seguirnos. Por apoyarnos. Por haber estado aquí en directo. Batiendo récords como siempre. Gracias por suscribiros. Por apoyarnos. Muchas gracias. En la tienda de análisisparalisis.es. Y nada. Nos vemos. Un beso. Un besito. Nos vemos. Ya estamos aquí. Viaje en el tiempo. De pronto. ¿Qué ha pasado? Ya. Qué cambio, ¿no? De pronto. Mucha luz. Todo iluminado, ¿no? Sí. A ver. Es que son años. Son años. Y ha cambiado como hemos dicho. Todo. Desde las cámaras. A la iluminación. Al contenido. A las editoriales sacando juegos. El fondo también. El fondo ha cambiado. No tanto. Pero sí se ha cambiado también algo. Y es gracioso lo de la editorial. Lo de. No creemos que salga. Porque no ha salido ni el brass. Ni tal. Ahora sale todo. Es que hace 4 años. No salía. Había muchas cosas que no salían. Eran otros tiempos. Eso. Eso se ha notado ahí el cambio. Y eso. Ahora más iluminado todo. Mucha luz. Yo siempre he querido mucha luz. Mucha luz. Mucho color. Que es un poco lo que piden los juegos de mesa, ¿no? Pero veis como. Bueno. Pues como ha cambiado. Como ha cambiado todo. Es que es. Es flipante, ¿no? Tampoco sabía que era. Que. O sea. Que era de hace tanto. El primer Apeso. Yo pensé que tenía 2 años y pico. Y al ver lo que es. De principios de 2019. He dicho. Ostras. Pero esto que es. Como pasa el tiempo, ¿no? Esto que es. No entiendo nada. Yo es que el 2022 no. Para mí ayer fue 2021. Ya. Y antes de ayer 2020. Hay un meme. Le he retuiteado. Que es. Está bien. De Amazon Prime Video. Que sale la escena primera de The Boys. Que sale el chaval así. Con la novia que ha pasado. E-Train. Por aquí. Y pone 2022. Y 2023. Como. Como ya está aquí en 2023. Pero eso pasa ya. Todos los años yo creo. O sea. Es bastante. Pasa bastante. Nancy además. Tenía el uniforme. Porque venía de trabajar. También. Y por eso estaba cansada también. O sea. Te veía cansada en el primer Apeso. No. Pero ahí no estaba con el uniforme. ¿No? No. Me puse de gala por la primera Apeso. Ah. Vale. No era uniforme de trabajo. Bueno. Como son siempre de ese estilo. Pensé que era de. Pero venías del curro. Entonces estabas ahí. Con todo el cansancio. Es verdad. Venía como. Sí. Y luego había veces que no podías. Ya fija fue hace. Después ya de pandemia y todo. Cuando volvimos después de todo el encierro. Ahí ya estuviste fija. ¿No? En el. Y mucho mejor. ¿No? Pero. Ha estado. Ha estado guay. Bueno. Podéis verlo. A ver. Tampoco. Merece la pena. O sea. Es bueno. Para ver cómo ha evolucionado todo. Pero. Enseñamos ahí el juego. La cámara cenital. Pues no se ve igual. Es otro. Es otro rollo. Y. Y sí. Yo estaba nervioso. Porque pensé que iba a fallar. Pensaba que iba a fallar todo. Estuve haciendo un montón de pruebas. Pero. Como era la primera vez que hacíamos directo con todas esas cosas. Tenía mucha tensión. Estaba ahí con todos los nervios. La verdad. Ha cambiado todo. Un montón. Probablemente dos semanas antes estabas haciendo pruebas todos los días. Sí. No. Y sigo. O sea. Llego aquí. Eso. Es horrible. Eso es un poco. Eso no se va nunca. ¿No? Eso. Yo tenía unos pelos también. Yo pelos de haber estado desesperado preparando todo. O sea. No sé. No sé. Y de cómo. A ver. Tened en cuenta también que eso era. Probando a ver cómo iba a salir. Nos veía menos gente. Era otra cosa. ¿No? Sí. Es que es verdad. Antes. Claro. Porque entonces. Cuando se empezó los directos. No había nadie de juegos de mesa en Twitch. No. Claro. Y en directo no se hacía en directo. Pero no me refiero a canales españoles. Me refiero a nivel internacional. Es que no estaba en ningún canal. Entonces. Claro. Hoy en día tampoco se usa tanto a nivel internacional. En España sí que lo usamos mucho. Pero ahí. Si ves otros. Se sigue haciendo mucho diferido. O también directo a través de YouTube. Pero como que otras comunidades no se han pasado tanto a Twitch. Que yo creo que eso mola un montón. Aunque ahora está toda la polémica de la publicidad. Que no para de salir anuncios. No sé si estáis viendo muchos anuncios. Los que lo estáis viendo. Porque eso lo configuramos nosotros. Pero creo que aunque configuremos pocos. Como que salen más ahora. ¿Ah sí? No. Ha habido un montón de polémica esta semana. Se está hablando de ello. No sé. Aquí normalmente tiene que salir uno cada media hora. Uno rápido. No sé. Son 15. 30 segundos. Pero creo que van sacando a la mano. Es el mínimo de anuncios que se puede poner. No te dejan menos. Que siempre de hecho nos dicen que subamos. Pero. Hay ruido sobre la publicidad. Sí. Es eso. No sé. Es. A ver. Si pones publicidad. Pues ganas más. Pero nosotros tampoco. Ponemos lo mínimo que tienes que poner. Ya con las suscripciones. Pues bien. Pero bueno. Hay ya cada uno. En otros canales. 4 anuncios cada 15 minutos. Eso es demasiado. Ya. Es que eso es demasiado agobiante. Porque no todo el mundo está suscrito. Y al final. Te tienes que chupar un poco eso. Además. Desde la tele no sale. Luego hay como. Si lo ves desde ciertas plataformas. Como que no se ve. Si hay bug. Hay truco. Yo veo Twitch en la tele. Y nunca me sale un anuncio. Ya es verdad. No sé. Si es porque es desde la TV o qué. No sé. No me saben. Y bueno. Pues eso. Así empezó. Luego que las nuevas secciones. Que si los cambios técnicos. Luego tuvimos una pandemia por medio. En la cual se hicieron directos. Fue bastante rollo para todos. Bueno. Se hizo unos cuantos. Pero fueron directos desde casa. Haciendo ahí cosas random. Jugando a un videojuego. Enseñando una impresora 3D. Sí. Lo que se podía hacer desde casa. Jugando al Mario Party. Pero era horrible. Porque era justo. Estábamos como muy contentos con el AP Show. Y de pronto. A los pocos meses. Ya no podías ir al estudio. Ya. Y fueron. Ese tiempo fue un poco agobio. Porque estabas en el momento que mejor te lo estabas pasando con el canal y el AP Show. No es que queda otra cosa. Iba a decir. Vamos ya con las preguntas. Y hablamos también más de esto. Pero es que falta una sección. Claro. Que no podía faltar tampoco en el último AP Show. Así que. Le doy. Vale. A ver. Una cosa. Cuando el AP Show se haga en directo. Te va a toque hacer. No. Hombre. Claro. Es que es la gracia. No. Me voy al atras tienda y me cambio. Ah. Vale. Sí. Eso. Pero que. Pero es que esta humillación de a mitad menos me pongo la bata a toda velocidad. Pero es que se pasan ya los rótulos. Tengo que darle. Porque la gente está aburriendo. Se ha pasado el rótulo. Pues se piensa en que ha pasado algo. Ya veréis. Entonces hay que ponerlo rápido. A ver. ¿Qué traes hoy? Que había una cosa pendiente ahí de enseñar. Pesa un poco. Madre mía. La viticultura de Winecraft. Hay una cosa. Hay una cosa que a mí me da un poco de toque. No mucha. Entonces tengo que consultarte. ¿Qué hay que hacer? A ver. Yo creo que sé lo que es. Pero bueno. Sí. Hay que quitarlo. Sí. ¿No? Uf. Yo lo quiero quitar ya. Me está incomodando mucho. Se puede consultar al chat. O sea. Esta cosa. El papel colgandero. El colgandero mal pegado. El colgandero este que se hace. Es que el colgandero hay que quitarlo ya. A ver. Esto es un poco para que veas lo que hay. Pero luego está hecha para que no tenga esto. Pero es que mira. Aquí tiene pegamoide. Y aquí el pegamoide se ha caído. Puede haber destrozo. Puede haber destrozo. Se arranca. O sea. Si tiras de aquí. ¿Qué es eso? Se quema el contenedor azul. Se quita la basura. Se quita. Pero se guarda. Se guarda dentro. Se quita y se guarda dentro. A ver. Una cosa. ¿Puede dejar marca el pegamoide o no? Porque si deja marca. Me rajo. Yo me echo atrás. Responsabilidad del chat. Hay que hacer votación. ¿Se hace votación? Sí. A ver. Si quedan marcas. Bueno. Pues fue lo votado. Hay una opción. Pegarlo o quitarlo. Porque se podría pegar. Se podría echar un poco de pegamoide. En esa otra esquina. ¿Sabes? Aquí. Y se queda aquí ya. Es la otra opción. Y se queda ya bien. Entonces. O se quita o se pega. Tenéis que de toma de decisión. Es vuestra. Un minuto. Venga. Ahí está. Vuestra decisión. Ahí está. El colgandero. Vale. Bueno. Aquí te viene lo que trae también la... Ah, vale. Porque viene la expansión cooperativa. Vale. Vale. Es lo que trae un tablero, 20 cartas, 16 losetas, 20. Y tengo que preguntar una cosa al chat. De esto. Vale. Y también pregunta, ¿no? Sí. Esta es la votación definitiva del último peso. Cuidado. Es importante una decisión crucial para el futuro de esta caja de viticulture. Nada será igual. Se intenta quitar y si queda feo se vuelve a pegar, dice Minerva. Es verdad. Se puede hacer, ¿eh? Quitas y te vas corriendo. Es que Minerva, recordemos que es la persona que nos regaló la piñata y los soportes de móvil. Ella es muy manita. Sí, sí. Sabe cómo reaccionar en estos momentos. Así que haremos caso. A ver, si se despega y se empieza a liar mucho, se pega otra vez. Encuesta finalizada. Se quita. El 83%. Madre mía, se quita, ¿eh? Bueno, pues responsabilidad tú esa esquina y yo la otra. Venga. ¿Hay mucho pegamoide? Uf. Está muy pegado eso, ¿eh? Uf. Está sonando. Está sonando. Uf. ¿Hay marca? Que no. Es como silicona. Ya, pues. Ah, es verdad. Uf. Deja un bolita levantada, ¿eh? Ha levantado un poco para arriba el automa, ¿eh? El sufrimiento lo vais a aguantar en casa. Vais a sufrir conmigo. Con la fulgoreta escuidu, toma menos cuidado, dice Tene Taco. Es que ese juego, estoy deseando que me guste para llevarme la torta, ¿eh? Pero es que tiene pinta de que no... Para que la estoy riando un poco, pero... Es que es cubido y cooperativo. Es que no, no, no... No es lo tuyo, ¿no? No hay nada de ello que me pueda gustar. Cuenta mal esto que estoy haciendo, ¿eh? Es que... Ah, bueno. Menos mal. Se queda un poco ahí... Sí, se queda la burbujita, ¿eh? Un poco de burbujamen sí que he dejado, ¿eh? Pero bueno, a ver. No, mejor así. Mejor, ¿no? Sí, así mejor. Más limpito. Vale, perfecto. Pues ya está. Primera duda resuelta. Ahora, esto vamos a ver si es pro alejopo, ¿no? Espera, ¿está al revés? Bueno, es que la trasera tampoco se ve muy bien. Sí, está al revés. Espera. Ah, espera, que he hecho una cosa, sí. Espera un segundo. Que este... Otro mario. Mario completo. Hay muchas cosas. Vale. Uno, esta caja la vendía Maldito Games. Esta ahora está disponible en Maldito Games. Sí, ya vendrá, ¿no? O en tiendas, no lo sé. No tengo muy claro, pero bueno, que lo ha traído Maldito Games, ¿vale? Entonces, aquí caben el juego básico, la expansión grandota y estas dos. Falta más cosas de Viticulture. Ah, y esto que nos lo mandó Stormeier. Stormeier me lo he inventado. Maldito Games. Bueno, total, ¿qué? Mi pregunta. Esto, por alguna razón, yo lo tengo vacío. Porque será de las expansiones. No, yo ya le he puesto todo. Pero de base que traía... O sea, la expansión traía ya cosas también, ¿no? Esta es la cooperativa. Esto venía en la caja. Sí. Ah, vale. Pero esto viene todo guardado. Entonces, mi duda es, hay cosas que yo no tengo. Y no sé si es que es especial de Kickstarter. Dice... Es que no lo veo ahora. Alguien ha dicho, esa bandeja sobra. Es que lo he perdido. Curtis, cabe todo, esa bandeja sobra. Pero sobra, ¿por qué? Porque no tenemos lo de Kickstarter. Sí, la caja viene vacía. Venía en expansión cooperativa. Pero eso es otra pregunta. Lo de vender cajas. Esa es otra buena encuesta. Esta es la de Tuscany y vale. Vale. Entonces, ¿qué cabe? Cabe. O sea, ¿qué entra? ¿Todos los muñecos? Cada uno con su bandejita. O sea, tenía la caja y las bandejitas. Sí. Bueno, si no, me lo da gracia. Entonces, aquí vienen otros muñequitos de expansiones y bla, 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 bla. Aquí, aquí, estos los otros muñecos. Y aquí, que aquí es todo el grosso. Todas las cartas. Vienen los tableritos de no sé qué expansión con todas las cartas, 4.000 millones de ellas. Y entrarán también las de las cajitas esas otras. Las monedas metálicas, que estas no sé dónde salen, pero por alguna razón las tienes, que en la caja no ponía que había esto. Eso es especial. Y ya está. Ahora, yo he visto... Ah, bueno, y aquí hay más cosas. Ah, vale, hay más cosas. Y esto es lo que venía en la caja. Ah, esto es lo que te trae la... Bueno, pues traía cositas, ¿eh? A ver, no está mal. Esto es la expansión en sí que viene en la caja. Entonces, no solo compras una caja con aire, sino que trae por lo menos la expansión cooperativa, ¿no? Que eso está bien. A ver, yo no lo veo mejor. Sobre todo si eres muy fan del juego, claro. Claro, entonces yo en el... Como dice Zorigal, en la web de Stormail, viene cómo se guarda todo. Yo es lo que he visto para guardarlo. Si no, esto no me lo he inventado. Pero mi duda es, yo he visto que hay unos nipples de color maderota, crema, que no tenemos. ¿Eso qué es? Es que no estoy muy puesto en... A ver, yo he jugado a... Eso que me lo diga alguien. ¿Por qué me faltan? Yo he jugado a Viticulture, he jugado a la expansión Tuscany y he jugado en inglés, de hecho. En español creo que no lo he jugado. Y no he explorado mucho más, la verdad. Mi vida en Viticulture, ahí termino. Entonces yo vi eso y dije, mmm... No lo tengo. A ver, esto... ¿Qué es eso? Esto es porque... Esto sobra, entonces, por lo que... ¿Pero por qué sobra? Pues puede ser intención de en un futuro sacar algo. Lo típico que te meten... A ver, y si luego hay otros goodies, también pueden entrar aquí. Para los de VEG Expansions. Ah, claro. Las cosas de VEG Expansions las pueden meter. Hay una expansión del Kickstarter de plantar manzanas, arbiculture o algo así. Ah, será el arbiculture. Ah, nos falta. Vale, vale. Entonces no está aquí todo el... El Wincraft, ¿eh? ¿Qué Wincraft? ¿Cómo es Winc... ¿Cómo se llamaba la cara? Wincraft. Wincraft. No está todo el Wincraft aquí, ¿eh? Falta Wincraft. Entonces, bueno, no me cabía la otra caja y entonces dije, bueno, pues como no se tira, aquí nada, pues se guarda esto. A ver, está bien, o sea, queda hasta arriba. Queda mono. Lo que pasa es que sobra esto. ¿Qué vale esta caja? ¿Qué vale esta caja? Pues lo miro, a ver si está en Generación X. Esta no será tan cara como la de Terraforming porque te venían todas las cosas de plastiquito y eso. Esta al final es una caja. First Printing, 8.400 copias en total. Esta es la 1.812. A nivel internacional, ¿eh? Esto no es que haya salido en España, que sería una locura, la verdad. Sacar 8.400 cajas de estas, mucho viticultura habría que vender y mucha caja luego para hacerlo. Pero, a ver, esto sobre todo, pues para muy coleccionistas del juego, como pasa con Everdale o como pasó con el mismo Terraforming, ¿no? Esto cuesta 70 euros. Claro. Viene todas las bandejitas vacías. La última bandejita que habéis visto viene con todos esos recursos que hay mipples y cartas, 4.000 y troquel. Sí, sí, para el final es una caja y una expansión 70 euros. Claro. Para la gente que le gustan las Big Box. Claro, eso es. Es la pijada entre las pijadas, o sea, el capricho entre los caprichos de un juego, que es tener la caja. Entonces, quería preguntar también si es algo que os interesa normalmente. Independientemente del precio, que las habrá más caras y más baratas. ¿Os gusta lo de tener todo recogidito en una caja? ¿Vale? ¿Os gusta luego tener que pagar un extra, claro? Porque esto al final tienes que pagarlo. No 70. ¿No? Algo más para luego tenerlo todo aquí recogido. ¿O os gustan más las cajitas sueltas y eso? A mí lo que me agobió es esto, es luego que hago las cajas, las guardo. Yo las guardo, es que no voy a tirar las cajas. Está todo aquí, pero yo la de Terraforming lo guardé todo. Y esto también lo voy a guardar. A ver. Yo normalmente no soy partidaria de las cajas deluxe. Porque una caja grande para guardar lo que ya estaba en un sitio guardado, pues me parece absurdo. Pero en este caso sí me gusta porque está como muy bien organizado. Tiene la bandejita, está como muy delusificado y te trae bastante material. Pero lo que es una caja vacía con dos cartas... Ya, sí, sí. Yo eso no, no lo entiendo. Depende del precio también, pero sí. A ver. Prefiero todo junto, pero ese precio no. ¿Ahora me gastaría 70 euros en una caja con una expansión? A ver, si soy súper fan de beauty culture, sí. Claro, es que también es eso. A nosotros nos gustan las cajas. Yo tengo juegos que no me compraría la grande. Yo doy gracias por mi trastero. Ahí tengo todas las cajas vacías y esa es otra. Esa es otra. Yo no pillé la caja del Hero Rims y ahora veo que me había venido bien. O sea, arrepentimiento veo ahí también, ¿no? Bueno, es otro nivel más del hobby, que es el coleccionar las Big Box para meter todo al final. Que entiendo que te pase con el juego que te gusta mucho, ¿no? Que lo harías con él. Por ejemplo, pues Spirit Island. Alguien que le flipa y tiene todas las expansiones. Por favor, saca un Big Box para meterlo todo y hacerme ahí una Kayax completa con esa caja. Que se vea ahí bien gordo, ahí puesto, ¿no? A ver. Al final depende un poco del precio, ¿no? Pero está bonita, ¿eh? La verdad es que parece ahí la cajita de vinos. Ha quedado chula con las marcas y eso además atrás. Y eso queda bonita, queda elegante. Me gusta la... Sencillita, elegante, mola. Me gusta. Esta caja me gusta. Este señor hace las cosas bien siempre. La verdad que lo que es imagen y eso, siempre bien, ¿no? Vale. Pues vamos ya con esto. Ahí voy a coger una cosa y ya está. Pues vamos con las preguntas. Pueden ser también... Estaría guay que fuera también sobre cosas de la PSOE, curiosidades, futuro... Ese tipo de preguntas, ya que estamos en el último APESOE tal y como lo conocemos y como lo hemos conocido todos estos años, pues podéis hacer también de esas. Bueno, antes, ¿qué tenías ahí? Sí. Voy a enseñar que el Juanillo... Ese Juanillo... Nos ha traído otro detalle. Entonces... Juanillo, esto es muy del APESOE también. Mola para el último tenerlo porque un montón de regalos, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo porque es que, vamos, siempre regalitos, al final te acostumbras. No puedes acostumbrarte a los regalitos. No puede ser. Hay una carta. No puede ser. Muchas gracias, ¿eh? Se echará de menos esto. Si algún día no hay programa, pues se echará de menos estas cosas, la verdad. Ojo. Está firmada, ¿eh? Bueno, igual eso es, a ver... Ah, bueno, creo que tiene spoiler también. No, eso no lo leas. Es que como no sé lo que me han dado... Bueno, es una carta de agradecimiento con el contenido del mismo. Vale, por eso que lo vemos. Paleo. Ojo, pero ya sé directamente. Aquí pone paleo. Vamos a ver qué es de paleo. Vale, es algo para el paleo. Algo para el paleo. Para el paleo. Vale, esto es para las cartitas. No entiendo qué es esto. O sea, es para guardar cosas del paleo, ¿no? Pero ¿por qué tiene tanta separación? ¿Aquí qué va? ¿Qué va aquí? Insertos. ¿Traigo el paleo? A ver. Vale, esto es para fichas. Esto es para fichas, ¿no? Esto también es para fichas. Claro, es como inserto y a la vez para luego pillar directamente de ahí, ¿no? Los mazos de letras. Aquí. Pero esto cabe dentro de la caja del paleo. Esto está guapo, ¿eh? ¿Esto para qué es? ¿Para las cartas? Ah, para ir guardándolas así de... Los diferentes modos para elegir rápido. Ah, es que como que me parecía pequeño. O sea, claro, son cartas pequeñas. Vale, vale. ¿Qué no lo recordaba? Bueno, hace tiempo que no juego al paleo, la verdad. Y esto se encaja aquí. Está guapo esto. Y esto lo quitas. Pero no ir aquí. No, esto va aquí ahora, pero después no puede ir ahí. Claro, esto luego lo pones en el paleo y queda todo guay ahí, ¿no? Y va. Vale, que esto es modular, que lo eliges tú como quieres. De hecho... A ver. Tiene aquí K, L. Ah. Vale, esto es para cartas. Esto entonces, mi duda, es esto. Bueno, lo probaremos. Guay, mola, paleo, juegazo. Es el pequeño para crafteos, dice Tonantaco. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, sí. Insecto para la caja del base. A ver si nos encajará, ahí está. Está ahí, Juanillo. J, K. Bueno, y la caería aquí, lo he hecho mal, pero bueno. Esto luego lo ponemos bien. Luego lo ordenamos bien. Vale, lo pondremos. Es que no, que lo podíamos haber abierto antes y ahora tenerlo ya preparado y enseñarlo preparado. Pero, bueno, mejor así como sorpresa. Mola. Se pone, luego lo ponemos, muchas gracias. Este va a estar guay. Y aquí, pues para poner algunas fichitas, ¿no? Y aquí pone Joby Scala, que es quien lo ha hecho. Mola. Y con el toquecito, además, de Paleo ahí también. Vale. Paleo. Me gusta. Porque es inserto y también para jugar. Aquí otro spoiler. Arnova. Cuidado con este, ¿eh? Vale, va a ser algo similar, pero de Arnova. Entendemos. Ahora igual sale aquí un rinoceronte. Eran las losetitas pequeñas. Vale, vale, vale. Este es inserto completo. Esto es para los nipples de cada jugador, ¿no? Qué guapo. Claro, esto es para cada color. Las cartitas. Cada color de jugador. O sea, esto aquí sí que va lo de cada uno. Claro. Losetas para ir haciendo la construcción del parque. Ahí se colocan. Cartas, que tiene que haber con un montón de cartas. Entonces, esto entiendo que irá... Claro, la caja de Arnova es fina. Entonces irá así. Irá tumbado así, ¿no? Aquí todas las fichitas, entiendo. Ah, no, más losetas. Van por forma, además. Eso está guay. Sí. Y, bueno, más fichas, más fichas y más fichas. Que este juego tiene muchas fichas. De esto luego hay forma de saber cómo se guarda, ¿no? Yo creo que esto va como a lo largo, ¿no? Bueno, esto te ocupas tú siempre. Que te da bien. Yo creo que esto va a ser... Bueno, no sé si Juanillo tiene algo que ver con hacer estos insertos o algo. Un amigo o algo que lo ponga. Por si alguien está interesado. No sé. O igual simplemente... O sea, lo ha mandado porque quiere que lo tengamos. Pero no sé si aparte también eso. Por eso que lo comente también, ¿no? Pero mola. Y no sé tampoco el precio. Claro, es un regalo. Igual dice, no, no se puede comprar. Vale. Puede ser. Vale, Arnova mola. Mola porque además, a ver... En el vídeo que tengo que hacer de los mejores juegos de este año, pues Arnova va a salir, ¿no? Ya estábamos spoileando. No, a ver. Estaba claro, yo creo, ¿no? Pues esto para allá. En la web de Joveo Escala. Vale. Voy a quitar esto de aquí. Uno de los juegos del año. Salió a principio del año y es uno de los juegos del año. Más. Más. Un cardholder full print. Cardholder de Chulu full print. Que esto ya es... Esto es de Raptor. Vale, esto es de Raptor. Esto sí que los conozco que hacen... Ah, qué guapo. Porque es madera y está impreso. Ah. Está guapo este. Este para los del Arkham os mola, ¿eh? Esto se monta en nada, ¿eh? Vale, montalo. Lo monto ahora. ¿Hay algo más? Pero sí. Pero hace falta pegamoide, ¿no? Para montar esto. Pegamoide, no sé. Hace falta pegamento. ¿Hace falta pegamento, Juanillo? Yo creo que sí, ¿eh? Si no, como... Una de Instaware, infierno. Cuidado. Rojo y negro, mis colores favoritos. Y con metacrilato también. O sea, una de Instaware. Esta hay que montarla también, ¿vale? El tema... No hace falta. Se monta. Vale. Voy a montar. Claro, es que Juanillo nos lo dio y dijo, lo que queráis quedaros o lo quedáis. Lo otro se puede sortear. ¿Qué quieres sortear? A ver. Ah, ¿qué quieres sortear algo? Claro, él dijo eso. Entonces, bueno, pues simplemente dijo eso, pero lo que voy a decir es que me voy a quedar todo. Ah, vale. Pues ya está. Pues lo muerto. Era simplemente un comentario. Has puesto el caramelito y has dicho, ala, zas, zas. Ha dicho, si no queréis, alguna cosa podéis sortearla. Si queréis, si os lo queréis quedaros lo queráis. Pues me lo quedo todo. Ya está. Bueno, pues la... Era simplemente comentario para que veáis su buena fe. Pero bueno, la mía no es tanta. Es lo que hay. Lo siento. Bueno, es lo que ha tocado. Aguantando tantos años de apesón para esto. Pues sí, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Ya está. No, a ver. Tengo reminiscencias de haber hecho alguna vez clack y cargarme la madera. O sea, tengo que tener cuidado al destockerar esto. O sea, que no te has cargado, ¿no? A ver. De momento no. Se puede sortear algo hoy. Venga. Se puede añadir a lo de hoy. Vamos. Vamos a añadir. Pero claro, ¿qué? Es que... A ver. El de Arnova. Y luego le toca a alguien que no tiene la Arnova. Eso es bajona total, ¿eh? Claro. ¿Qué sorteamos? A ver, es que el de Arnova ya lo tengo montado en Folded Space. Ah, ¿tienes ya uno de Folded? Lo tengo montado, si quieres enseñarlo. Puede decidir incluso cuál te gusta más y sortear el de Folded o el de Juanillo. No sé. Bueno, ahora en el sorteo lo vemos. Lo decidimos en el sorteo. Vamos con las preguntas. Lo decidimos ahora cuando hagamos el sorteo. No sé si habéis preguntado algo. Perdona, que estábamos aquí con estas cosas. Bueno, muchísimas gracias a Juanillo. Muchas, muchas gracias, ¿eh? La verdad es que son una pasada y se agradece siempre estos detalles. Hace mucha ilusión. Además, oye, al final lo has dado ahí con tu esfuerzo. Nos lo has dejado encima en GenX para que lo veamos a recoger. Cero complicaciones. Así da gusto, ¿eh? Vale. No, pero es un regalo, pero él dijo que se podía sortear. O sea, es un regalo, pero con posibilidad de sorteo. Si hubiera dicho que es solo regalo para vosotros, no lo haría. Pero, como dijo, si queréis lo compartís y se puede sortear, pues ahí ya se puede. O sea, yo estoy de broma, ¿eh? Yo tengo el paleo. Vale, pues según a quien le toque, si está en directo, preguntamos y se lleva alguna de estas cosas. Lo vamos a dejar ahí. Más juegos. Y bueno, ya que más. Ya se lleva toda la colección. Venga, te regalo esa estantería entera de juegos. ¿Pero esto qué es? Inserto más juego. Venga, echando ahí al cesto. Echando al cesto. Vale. A ver, voy a ver si habíais hecho alguna preguntilla. Igual no hay. Es que también, después de tantos episodes, ya se han acabado las preguntas. Ya la gente no tiene nada que preguntar. Claro, es que sabéis ya todo. Ya se lo saben todo. Ya para qué vais a preguntar algo, si no estoy más que vistos aquí. Porque me está haciendo cosas el reloj. Quiero entender cómo se monta esto y me estoy poniendo los nervios. Se ve aquí en la imagen. A ver. Ah, vale, vale. Hay una imagen. Una imagen montada aquí. A ver. A ver. Esa sí. Ah, vale, vale. Esto va adentro. Ah, esto va abajo. El nuevo circadero va para enero. Ya estamos. No solo no son cosas del canal y de que termina la PSOE, sino encima son de primigenio. Yagarsi, ¿esto qué es? Por favor. Ah, vale. Así va. ¿Esto qué es? Sí, se va enero. ¿Podéis enseñar la estantería? Pronto se enseñará. Pronto se enseñará, ¿vale? Las estanterías. El APSOE 2023 en Madrid solamente e ISECU. No, la idea es, por ejemplo, si vamos, yo qué sé, a Dow, pues a ver si se puede hacer allí. O si vamos a otra feria, pues a otra feria, ¿sabes? Dependiendo de dónde vayamos. O si estamos de justo porque hacemos un viaje para algo en un sitio, pues intentar montar uno en ese sitio. El tema es que, no lo había comentado, lo comento ya, he preparado ya la unidad móvil para poder llevar dos cámaras, focos y hacer una realización con el portátil. Que se va a ver como esto, prácticamente, a ver, no tenemos los mismos focos, pero se va a ver muy bien. Y yo eso me lo podré llevar a cualquier sitio y con una conexión a internet podremos hacer una APSOE a dos cámaras para enseñar juegos, enseñar a la gente, enseñar todo. Así que esa es la idea, ¿vale? Que además se pueda llevar todo eso en una mochila y se pueda llevar el APSOE donde sea sin mucha complicación, ¿no? Ya está todo listo, ya me compré todo, de hecho. A ver qué más cositas. El Radlands o el Radlands Deluxe. No lo he podido jugar este fin de semana, no lo he jugado. Si no, podría decir, pues me ha gustado tanto que el Deluxe, píllatelo ya. Entonces no lo sé, pero recordemos que el Deluxe tenía un precio bastante más alto. ¿Qué pasa? Que también va a haber menos copias. Está muy chulo esto, ¿eh? Tenía las cartas de plástico también, a ver. Usted está muy guapo, ¿eh? Voy a montar el otro, venga, que me animo. Es que mola porque normalmente estos son en madera, pero aquí pintadito queda muy chulo. Mira, aquí hay otro, queda muy chulo. Está guay, ¿eh? ¡Oh, una torre de dados! Pero no te habéis enterado, por favor. ¿En dónde estabas...? No, es que estaba investigando cómo se montaba eso y no me he dado cuenta hasta ahora. De repente se ha enterado de que es una torre de dados. De pronto, ¿eh? ¿Para cuándo otra APCON? Pues, a ver, ya se irá a finales del año que viene, en principio. Vamos a hacer una en España al año. Hacer más de una estaría guay, pero es complicado. Y seguir apuntar que se venga a México. Podéis venir a la de México. Va a ser otra en Guadalajara. No pilla tan lejos. A ver. Desde España unas cuantas horitas de avión. Unos tequilas, unos mezcales... Hombre, merecer la pena va a merecer. O sea, eso ya os digo que esa APCON va a ser increíble. Eso va a ser una locura. La APCON y la post-APCON, ¿no? Las dos. Con público, sí, la idea es... A ver, la idea de los APCON es que haya público, que el público participa, que pueda subir a contar algo. Rincón del Aperfóbico en directo, con comentarios de la gente que quiera comentar algo. Claro, ahí va a haber de todo. Va a ser más show, va a ser más alseo, va a ser más... Es que Rincón del Aperfóbico en directo, eso es tope. ¿Cuándo vienen a Chile? Yo no vivo en Santiago, pero viajaría solo a conocerlos. Primero, muchísimas gracias. Y segundo, nuestra intención sería ir el año que viene. Todavía no lo sabemos seguro, pero nos encantaría ir, y está en nuestros planes, ir el año que viene. Esperemos poder ir, ¿vale? No depende solo de nosotros, pero es la idea, ¿vale? Está pendiente. Esto como que me tengo que inventar el orden. No he probado el Great Western Trail ni Nancy tampoco a Argentina todavía, no. ¿Dicestron o a Matchet? Es complicada la pregunta, ¿eh? Uf, sí. Yo no la voy a responder porque hace tantísimo que no juego al Dicestron. Sí, a ver, tengo que refrescar bastante el Dicestron. Tendría que jugar como seguido. Entonces, cuando juegues seguido puedo contestarte, pero... Depende un poco... Depende un poco de lo que te apetezca. El Dicestron tiene dados también, de hecho son los protagonistas del juego. Tiene ese azar extra también de las tiradas de dados. El Amache de solo cartas. Entonces, tiene una capa menos también de azar. Pero, bueno, uno va en tablero con miniaturas, otro solo cartas. Ir potenciando tu personaje y haciendo ataques al otro. Hacer combinaciones de dados. Son bastante diferentes, ¿eh? La verdad es que es difícil. Es bastante difícil eso. En el Ratman... No sé por qué digo Ratman. En el Ratman es normal, no se pueden enfundar las cartas. O va súper justo. Ya es que la caja es pequeñita, ¿no? La peconcita. Las entradas... Esto lo lleva el replay, que es donde la hacemos. Entonces, se ponen las entradas en la página web unos días, una semana, dos semanas antes de la peconcita. Y tú entras en la página y pillas la entrada. Hay de 3 euros, que es simplemente acceso. De 5 euros, que es con bebida. Y de 17, creo que es, o 18, que es con... La de 3 euros desapareció. Ah, vale. Pues hay 5 euros con bebida. Y 17, 18, creo que era, ¿no? Que es con comida, dos bebidas y un batido apefóbico o algo así. La que te apetezca. Pero eso se hace en la página. En su página, ¿vale? Que lo organizan ellos, vamos. En el nuevo programa de los niños veremos más juegos de primigenio. Si sale alguno, puede ser. O si algún invitado lo trae. Como va a haber invitados, igual uno justo quiere traer uno y yo no voy a decir que no. Eso también. No voy a decir, no, eso no puedes. Eso, evidentemente, no. ¿Ensalada va a tener más regularidad? Sí. Sí. A ver, ensalada de puntos. Va a ser los miércoles. Tengo que pensar bien si va a ser todos los miércoles o no. A mí me gustaría que sí. Pero como muchas veces tenemos otras cosas los miércoles, tengo que ver. A ver, en principio yo creo que será todos los miércoles, pero a veces el miércoles puede haber otra cosa. Pues viene una editorial o pasa alguna cosa, ¿no? Pero en principio la idea es que sí. A ver. Estoy con la hora del catarro fuerte ahora ya, ¿eh? La verdad es que estoy ahora mismo... Hay a peconcita en diciembre. En diciembre no iba a haber, ¿no? Ya iremos a la de enero. En diciembre no tenemos. En diciembre no va a haber. ¿El Wolves merece la pena? A mí me gustó bastante. A mí sí me gustó. ¿Qué tal darle seguimiento a un juego con campaña? Ya hablé... O sea, tenía hablado para hacerlo. Con un amigo, de hecho, que vendría a hacer de máster. Y tengo que darle una vuelta. ¿Lo has roto? No, no, no. Estaba pensando lo que estás diciendo. A ver, ¿qué pasa con las campañas? Que el primer episodio está muy guay y lo ve todo el mundo. El segundo menos, el tercero menos, el cuarto menos, el quinto menos. En el décimo igual estamos solos los de la campaña, aquí sentados. Y ya no lo quiere ver nadie. Eso pasa en los juegos de mesa y pasa en los videojuegos. Cuando alguien hace una serie de varios episodios jugando un videojuego, va perdiendo interés. Entonces, de pronto estás aquí en Twitch en directo. Episodio 5 de la campaña de X juego. Y la gente no ha visto los anteriores y no quiere hacerse spoiler y no lo ve. Y entonces aquí también vivimos de que lo vea la gente, de que se suscriba y todo eso. Entonces, si alguien ya se siente fuera y no lo ve, incluso puede crearle rechazo. Decir, jo, ya están jugando a esa campaña que no me interesa. A mí es lo que me da más miedo. Entonces, igual habría que hacerlo más endiferido. Para solo YouTube, por ejemplo. Podría ser interesante hacerlo solo para YouTube. Pero estoy en ello. Estoy dándole vueltas a ver cómo podremos hacer algo de eso porque estaría guay. Porque hay muchas campañas que pueden ser muy divertidas. Y que puede haber muchos alseo, juegos cooperativos que puede quedar muy bien una campaña. Puede ser muy divertida y con unos invitados guays. No me sale el suscrito. ¿Sí te sale? M. Marto, sí te sale ahí. Estás ahí. El Wi-Fi se está fabricando. No me arriesgo a montarlo. Es que me lo estoy inventando totalmente y necesito el manual porque no veo... No vería manual. Es que me lo estoy inventando muchísimo. O sea, sé que en algún momento esto es así. Mañana a las 7. Sí, ahora hablamos también de eso. Un diferido de Kingdom Death Monster. Pues ese era el juego, sí. Hombre, si lo han acertado pues tampoco vamos a... Ese era el juego que me gustaría... Mi idea era jugarlo. Y además ir trayendo como invitados que vayan... Que los personajes, que vayan rotando gente, que vayan entrando gente, ¿no? No que sean unos invitados fijos en la campaña, sino que vayan entrando. Pero, a ver, es algo que se está planteando. No sé. Es un juego complicado, con muchas reglas. Tiene que haber alguien que lleve las reglas muy bien. Y hay que hacerlo divertido. Es complicado. Se podría probar. Es una de las ideas. La otra ya sabéis que era el King's Dilemma. Que es otro juego que también podría estar muy guay con ciertos invitados a hacerlo. Pero está ahí... Está en el aire, ¿vale? ¿Se puede entrar unos gracias para México? Que nos llegue algo. A ver. Peticiones para llevar a México. En el Discord de AP. Mexicanos. Hilo de México. Tenéis que entrarlo. O sea, tenéis que encontrarlo. Entrar a Discord y poner arroba Nancy. ¿Dónde es México? Es como una gincana. ¿Que no? Y ahí nos decís que gustaría. Es que ya les metes el miedo y ya la gente dice... Yo ya ni lo intento. Porque es imposible. Sí, es que es imposible. Bueno, ya hay una capa de la DAX Tower montada, ¿eh? Un momento. No hay que aguantar hasta montarla entera. Lo que necesito saber es las piezas donde van... Vale. Es que la parte transparente va delante, ¿no? Esta aquí es correcta. Vale. Entonces ahora tengo que ver... ¿Tienes dilema? Yo creo que puede ser divertido, sí. De estas tres piezas, que estas dos son iguales... ¿Cuál va dónde? Boomer encontró la sala de México de Discord. Bien. Bien. ¿Alguien lo ha encontrado? Flower en enero llegará. Seguro. O sea, llegará igual un poco antes, pero ya... O sea, tú no puedes sacar un juego... Ya, pues yo que sé, el veintipico de diciembre no tiene sentido, ¿no? Entonces ya se espera, ¿no? Mira, Esther dice... En mi casa, cuando se juega Kingdom Death, vamos jugando dependiendo de quiénes vengan. Un día somos cuatro, el otro cuatro diferentes, siguiendo la misma campaña y los mismos personajes. Si no, no hay manera. Obvio que Nair está siempre porque es el que guía la partida. O sea, esa es un poco la idea, porque al final es un juego que tú puedes ir trayendo invitados y que como los personajes no son de nadie, sino que todos llevamos a los mismos... O sea, llevamos a todos los que están ahí en la aldea, pues puedes ir trayendo invitados. Lo que pasa es que antes de empezar a jugar tendrían que saber jugar. Para que no sea otra vez repetir todo, ¿no? Pero me faltan piezas. Sabica o lacrimosa, ¿cuál es más durete? A ver, ¿cuál es más durete? Sería el lacrimosa. Sabica lo vamos a jugar el viernes. Lo jugamos el viernes y lo podéis ver, ¿no? Se acaba la PSOE y Nancy sigue montándose. En el próximo presencial, Nancy lo termina. Lo guardamos y... A mí me ha costado acostumbrarme a encontrar el de Cantable. Discord, por favor, gente de Discord. Hacer algo para que los hilos se conviertan... Haya un botón para convertir los hilos en chat normal. Porque no se puede hacer ya que perderíamos todo el contenido. Y es feo porque hay fotos, recuerdos y cosas. Pero sueño con el día que diga Discord. Hemos activado el botón de convertir los hilos en chats normales. Pincha aquí y hacen... Y se quedan ya como chat. Por favor, Discord. Hacerlo por nosotros y por esas comunidades que cometieron el error de hacer hilos. Gracias. Sería increíble. ¿Y este dónde va? ¿Aquí? Hay hándicap a favor de quien va primero en el Wolf. Sí, es que lo juego muy poco como para sacar esa conclusión. Sabía que es más duro, sí. Sí, es más duro, ¿no? Yo por lo que me han dicho y por la explicación y eso... Sí que parece más complejo, ¿no? La sí, la torre de dados de Game Genny, Cristal, está muy chula. La tenemos, sí, sí. Sí, es muy bonita, ¿eh? Nancy se peleó bastante con ella. Menos que con esta, creo, pero se peleó bastante con ella. No, no, esa era mucho más difícil de montar, ¿eh? Porque tenías que tener manos de cirujano, un pulso increíble. Pero queda muy bonita. Esa torre al tirar los dados queda muy guay. Esa torre, si no tienes cuidado, puedes romper las baldositas. Aquí me sobra una pieza. No se puede poner algún bot que escriba en un mensaje los hilos para que no se archiven. Pues no lo sé, a ver, se puede investigar porque Discord tiene como muchos bots. Puede ser. De momento al revés. Sí, que el sol está al revés es por algo, ¿no? O sea, que el sol de aquí atrás esté como para abajo, ¿no? No, es que todo el fuego va para adentro. Y yo creí que todo el fuego iba para afuera. Uf, el volcán invertido. Eso salía en su par, el volcán invertido. Esta parte y esta parte son las que están al revés. Me he dado cuenta ahora cuando he visto que esta es la... ¡Jolín, qué pereza! Se ha hecho el volcán invertido. Ah, que ya lo sé. Ya sé montarlo. Venga, toma 100. Desde arriba. ¡Acción! Nancy se va a dar mus de los apesos. Cordis, ¿qué dices de dar mus? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Eso qué es? ¿Dar lana? No sé, dar mus. Dar mus. Venga, la vuelta. Ya está casi hecho. Ya está. Venga, desde cero. Ahora ya lo tienes ya pillado. Sí, ahora ya sé cómo va todo. Ahora ya... Esto va rapidito. Es verdad que no necesita glue, como pone aquí. Eso encaja perfectamente. Vale. Ahora no me acuerdo exactamente de cómo iban las piezas cada cual, pero... Primero iba esta. Que va a hacer chasis y desaparecer. No, no. No. Lo que comentamos es que ella no va a estar en todos los... No va a estar todos los lunes, pero sí que va a venir. Va a seguir viniendo, vamos. Que no va a poder estar todos los lunes, ¿vale? Eso es lo que comentamos. Pero que sí que va a seguir por aquí. No es que haga adiós. Este es mi último programa, nunca más volveré. Si luego va a estar aquí todo el día. Así que al final... Bueno, igual de repente está deseando irse y desaparece y ya está. Eso también, no sé. Eso es lo que lo comentará ella. Igual dice hasta siempre. Adiós, pringaos. Y ya se va. Nancy, pero... Sí, a ver. Puedo hacer un programa de ella montando cosas. Estaría bien. Y daría paso a su canal de juguetes de éxito mundial en TikTok. Nancy y sus juguetes. Bueno, eh... Y disfrutando, o sea... La torre de Gemini se ve genial, pero no cansa esperar a que todas las tiradas bajen. A ver, me dan ganas de irla a buscar. Estamos creando aquí un mito como que tarda un poco en bajar los dados. Ahora la voy a buscar. Ahora la voy a buscar. Que tiran los dados y dan una vueltecita tampoco... Bueno, a ver. Puedo entenderlo. Te refieres igual a que si hay muchas tiradas seguidas, todo el proceso es un poco más largo de lo normal. Ya, la verdad es que no lo había pensado así. Yo la usé en algún juego que no es de tirar todo todo el rato y está buena. A ver, ¿cómo ha quedado? Pero esto no cuadra, ¿no? Otra vez no cuadra, pero bueno. Esto es muy gordo para... No cabe. A ver... Vale, esto aquí... Uf... Es que esto... Esto es demasiado gordo. Esto va a hacer clac y se va a romper, ¿no? Bueno, no me atrevo mucho, ¿eh? Ya está. A mí el transparente este no me convence mucho. Igual hay que quitarle un plastiquito. ¿Puede ser? Sí, el papel film y entonces ya se hace blandito. No puede ser. Que esto no ocupa nada. Sí, pero eso le está dando como... Fricción, ¿no? Ah, no, yo lo decía para que quede más transparente, que se ve un poco opaco. Igual resbala más sin el papel film. Se ve opaco. A ver. Sí, sí, ahora va a quedar mejor quitándole eso. Pero esto al final es volcán invertido. Sí, sí. ¿Seguro? Sí. Ah, vale. Cada vez que es todo muy destrucción, fuego... Mira. Vale, vale. Sí que es así. Bueno, es que no es un volcán. La verdad, además, es que en realidad no es ni un volcán ni nada. Es un sol poniéndose por ahí y ya está. Os voy a contar el final de la historia del Dédalos. Todos recibimos el juego y las piezas que vinieron rotas se repusieron. Al final acabó bien la historia. Menos mal. Sí, que hubo un lío ahí. Pues, oye, se solucionó. Pues, perfecto. Y muy bien por la editorial que salió de ese marrón. Que, además, es una cosa que al final no depende de ellos. Era una cosa de la fábrica, que es una liada. Y también es su responsabilidad, pero que al final es jugar. Te da un disgusto eso, ¿eh? Es un eclipse apocalíptico. Claro, es que no era ni azul. Claro, ahora mola más. Pero es que esto es muy gordo para esto, ¿eh? Ya está. ¿Ya está? Que sigue a entrar bien. Ah, vale. Ahí está. Ahí está, la torresita. Que rápido se montan, ¿no? Se montan más rápido que los de Folded, porque los de Folded hay que pegarlos. A ver, tarda un poco, pero no es muy exagerado. No tarda tampoco mucho, ¿no? Tarda un poquito más. Ahí va. Tampoco... Había uno gigante en ese, ¿te acuerdas? Sí, hicieron una grande. Ah, es que es muy bonito. No, no. Pues ya la habéis visto. Ahí está. Las torres de dados es esa cosa que a mí me hace mucha gracia, pero que no lo utilizo. Ya, yo tampoco. O sea, me gusta mucho más, de hecho, me gusta mucho más tirarlos que hacer así y decir, no me gusta mi tirada, me gusta más tirarlo yo. Sí, yo también prefiero tirarlo. Pero me gusta el concepto de torre de dados. Sientes que la tirada es menos tuya, ¿no? Cuando la tiras en la torre. Sí. Como que ha difamado mi número. Te ha difamado por las redes sociales. Te ha difamado. Lo ha mancillado. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por los regalitos. Y ahora vemos qué hacemos. Ahora lo planteamos un poco, ¿vale? Vamos a echar esto para allá, de todas formas, ya. Porque ya casi toca despedir. Echamos para allá todo. No sé si hay alguna preguntita más. Pero bueno, que habrá tiempo para hacer preguntas, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que nos iremos pronto de unos días de vacaciones, eso sí. ¿Veis hacer algún especial de Navidad? A mí me gustaría, sí, mi intención sí que era hacer alguno. Era a la vuelta intentar hacer un día de partiditas navideñas, juegos más navideños y eso. Sí que me gustaría. Pero no sé cuándo, ¿vale? En diciembre sí que habrá algún directo a la vuelta, alguno habrá. ¿Vale? Antes de volver del todo, alguna cosa seguro que hacemos. Seguro que sí. Es la intención, ¿no? Eso es. Pero os vestís de pastorcillos. Sí, bueno, habrá que hacer algo un poco navideño. Ya que, sí, sí, hombre, algo hay que hacer. Así que nada, bueno, nos despedimos ya de este AP Show. La próxima vez que estemos aquí cambiarán algunas cosas. Seguirá siendo un formato muy chulo de los lunes a las nueve de la noche en Twitch. Y luego también, por supuesto, para YouTube. Y cuando nos volvamos a presentar como un AP Show, pues lo veréis en sitios diferentes, que es la gracia. Cada vez tendremos un fondo, cada vez tendremos unos invitados, cada vez tendremos, pues bueno, cosas diferentes que lo van a hacer yo creo que especial, que es un poco lo que necesitaba. Lo iremos avisando en redes sociales, en Discord, en todas partes. Así que muchísimas gracias por todo el cariño y nos vemos aquí ya, muy prontito. Muchas gracias. Chao.